Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, que tal, como estáis, como os encontráis Estamos aquí un día más con Fake Grand Order, el Roswell 2 Hoy ya estamos casi, 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 que ya terminamos este Roswell Vamos a hacer la sección 13 y 14 Ya si vos recordaréis las secciones anteriores, la 11, la 12 y la 10 creo que hicimos Estuvimos pues básicamente peleando con Sigurd Nos dejaron con, nos dejaron con, nos dejaron con toda la ansia de que realmente, si os acordáis Sigurd no era Sigurd, sino que era Sutur o Sut, o como se llame, no me acuerdo El Rey del Fuego, como se le llame, que también sale en la película de Thor y en las películas de Marvel Pues se ha convertido en eso, no sé, a lo mejor el Dios del Fuego, como se le llame, el Rey del Fuego Bueno, invocó un Servan y se quiso, pues, parecer a Sigurd y ya está Ni puñetera idea, la verdad, de cómo ha sucedido todo esto, pero nos dejaron con lo del Dios del Fuego Así que bueno, vamos a ver cómo se soluciona todo esto Y bueno, luchamos contra Sigurd también en la sección anterior Y bueno, fue unas peleas bastante complicadas, pero bueno, con prueba y error se aprende todo Nada de cubos, ni guarzos, ni comandos Así que nada, llegamos ya y empezamos Eh, recordad de darle un buen like, de suscribiros y de activar la campanita para que os avise cuando subo un vídeo Nada más, vamos a darle Hola Keizan, muy buenas, bienvenido A buenas horas te pasas Keizan Te quería enseñar parte de la MV Ayer te fuiste Eh, ahora no lo voy a mostrar porque, porque no quiero interrumpir porque acabo de empezar ahora Así que a buenas horas te pasas Keizan A buenas horas Ya mañana o el lunes te lo enseño Ya me da pereza Vale, sigamos ¿Siempre has odiado los domingos? Buah, yo he odiado los lunes, la verdad Ir al cole, ir al cole a los lunes Madre mía, tú que pereza me daba a mí levantar los lunes para irme al instituto Uf Vale, sigamos Siempre he odiado los domingos Uy, a lo mejor aquí hay banda sonora, ¿no? ¿Tú épica? Ah, no, 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 no Bueno, si hay banda sonora épica, decídmelo, que me pongo los cascos Vale Para esta es Ofelia, ¿no? ¿Por qué? Simple Me odiaba a mí misma Para mí, los domingos eran una prisión Yo odiaba como nunca podía escapar de ellos Nunca podía dar ese primer paso Detestaba lo débil que era Como los deseos de mis padres se sentían como una maldición Dejándome incapaz de siquiera poner un pie fuera Ni siquiera pensé en huir, la idea de irme Nunca cruzó mi mente Por eso, siempre estaba esperando a alguien Alguien que vendría a salvarme Del rubiales, ¿no? Alguien que me dejaría salir de aquí Alguien que me diría No tienes que hacer nada No tienes que conceder los deseos de nadie Esperé tanto tiempo por alguien así Aunque sabía que nadie vendría Vale Incluso ahora Creo que Una parte de mí sigue esperando a alguien así Uf Es verdad que apareció el dios ese, es verdad Hice un agujero Esto parece en plan ¿Os acordáis de las primeras singularidades? Que tienen como un agujero así de grande Parece eso No sé si tiene algo que ver Pero literal Si buscáis Un momento, eh Si buscáis A ver Fate Grand Order Tal cual El wallpaper A ver un momento Aquí Esto No sé si tiene algo que ver Chicos No me digáis nada, ¿vale? Pero Ahí no se ve en buena calidad No me jodas A ver Aquí No sé si tiene algo que ver No sé si tiene algo que ver Esto de aquí No sé si esto de aquí tiene algo que ver Con lo que hay en este loss Esto es la Esto es un bueno El poste promocional de las primeras singularidades Entonces No sé si algo tiene que ver Claro Esto que era exactamente No me acuerdo que era esto exactamente ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que hacía esto? En plan ¿Por qué había un agujero aquí exactamente? No entiendo El por qué Crearon esto como tal No sé qué es No me acuerdo la verdad Pero bueno Sigamos En el momento en que cayó el sol Todos los gigantes del Losbel miraron al cielo Y rugieron al unísono ¡Hostia! ¡El retumbar! ¡Ay, Sayama! Ah, esa será uno de los Noble Phantoms de Goetia Ah Amigo Ah, entonces Lo que hay aquí es el Noble Phantoms de Goetia Eso quiere decir que Romani aún sigue vivo Y por eso es tan encapuchado Y es que está todo ligado, chicos Y es que Ay Digamos Al mismo tiempo Las máscaras en rasgos distintivos Que la reina Había colocado en sus rostros Para controlarlos Se rompieron ¡Hostia! A medida que sus máscaras desaparecieron También Lo hicieron los días Que habían pasado Dormiéndose en un rey Ahora Estarán verdaderamente despiertos ¡El retumbar, chicos! Tal cual, ¿eh? Claro Les han quitado la máscara Y ahora ya, pues Están despiertos Y vamos Al retumbar Lo mismo pasó en Shingeki Que destruyeron los muros Y el retumbar Muros Máscaras Lo mismo Los rugidos de los gigantes Resonaron por toda la tierra Cantando las alabanzas Del rey Que causaría el Ragnarok En un idioma Que los humanos Nunca podrían entender ¡Oh, rey! Ahora es el momento ¿Qué? ¿A dónde se fue el sol? Lo ha sustituido, ¿no? El sol Por eso que hay aquí Hombre, Holmes No te veía desde la sección 5 ¿Eh? Por Dios ¿Qué habrás estado haciendo? ¿Qué está pasando? Holmes Hay de tu herida No se suponía que te recuperarías Por otros dos días Es verdad Es verdad Que él estuvo de baja En la primera sección Porque ya le dieron A ver, sí Estuvo siempre ahí Pero no lo hemos visto Desde la sección 5 Su PNG No ha aparecido Sí, está en este Losbel En Darit Sí, lo sé No me digas que está en este Losbel No me he enterado aún Sé que está en este Losbel Pero yo me refiero Su PNG Su rostro No ha aparecido Desde la sección 5 4 Así que llevaba ya Unas cuantas secciones Sin aparecer Vale, sigamos Cierto Todavía estoy insultando De los efectos de los analgésicos Pero con gusto Voy a tomar más Con tal de no perder el clímax Después de todo Un gran detective como yo No puede evitar Hacer su entrada heroica Bien dicho No esperaba nada menos De mi asesor administrativo Estoy orgulloso De tener un subordinado Tan responsable Bien Entonces Lamento pedirles esto Cuando aún están cansados Pero ¿Podrían no explicarme Qué está sucediendo? Justo cuando pensé Que habíamos derrotado A ese maldito Sigurd El sol se explica Y el cielo Y mira eso No hay manera De que no sea una especie De gigante ¿Verdad? Cada hueso de mi cuerpo Me está gritando Que me aleje de esa cosa Tan rápida como sea posible ¿Tienen alguna idea De lo que está pasando? Buena pregunta No sé si es la misma especie Que los otros gigantes Pero definitivamente Es lo suficientemente grande Para calificar Era más grande Era más grande El mamut Que nos enfrentamos En el Osbelturo La verdad Pero desafortunadamente Nuestros instrumentos No son Pero desafortunadamente Nuestros instrumentos No nos están haciendo Mucho bien aquí Parece ser un monstruo Que cambia de tamaño Dependiendo de cómo Se ve Esto no es una calamidad física Como Iván el Terrible Es conceptual Capaz de destruir el mundo Bueno Iván el Terrible También puede destruir el mundo Así que llegué Demasiado tarde Esto es suficiente Para hacerme un principio De nunca discutir algo Sin obtener primero Pruebas concluyentes La llama que parpadea Sobre las montañas Del norte de Estelosbel Cayó desde Musfern El reino del fuego En cuanto a ese enorme sol Creo que es Uy Ah mundo y planeta Son dos cosas distintas Por cierto En cuanto a ese enorme sol Creo que es muy probable Que sea el mismo Mus velm Formado por los dioses ¿Qué es el Mus gelm? En otras palabras El cuerpo de Surt El gigante del Ragnarok Ah amigo Vale, vale Ya te entiendo Vale Uy Flashback En nuestro primer intento del Rashif, una ocasión histórica en nuestro primer intento del Rashif una ocasión histórica, como equipo A se suponía que íbamos a investigar la singularidad F en cambio, nuestro equipo encontró su fin y el mundo fue envuelto en un incendio que incineró a la humanidad ¿usted te imaginas que el que incineró a la humanidad y todo el fuego que cayó aquí en la primera singularidad era Surtrur o como se llame, el dios del fuego ¿te imaginas? ¿vale? fuego, fuego, fuego nada más que fuego, ¿hasta dónde puedo ver? mi Misty Kelly es uno de los mi Misty Kelly es uno de prolongación, su rango es Jewel ah, este es Ofelia, ¿no? me permite ver posibilidades se podría decir que es una forma de pregonquinición una vez que veo algo puedo ponerlo en su lugar su verdadera naturaleza reside en ver la infinidad de posibilidades ante mí ¿entonces qué es esto? ahora que estamos atrapados en nuestra cápsulas, la posibilidad de escapar de la muerte que se nos acerca es distante demasiado distante puede que no sea realmente cero pero bien podría serlo no importa lo lejos que me estire no puedo alcanzarlo no puedo predecir nada si un enemigo estuviera aquí podría ser capaz de detenernos o lanzar un hechizo pero esto está más allá de mí fui incapaz de hacer nada sobre el sabotaje de Lev Lainor o las llamas incinerando a la humanidad una vez que las llamas me consumieran eso sería todo no había excavatoria para mí ni para nadie más tal vez por eso mi destino nunca me molestó de la manera que tal vez debería todo lo que sentí fue decepción por mi incapacidad de expresar lo que sentí honestamente hasta el final sí puede que nunca lo haya alcanzado yo misma pero por una vez me hubiera gustado haber tomado la mano de Godime pues Mais me tomó la mano a mí y tú no pudiste tomar la de Godime uy a ver a ver ¿quién es este? es verdad esto salió en el prólogo de los Lostbells ¿no? como una voz y no sé quién era esta voz o algo la verdad a ver si será el encapuchado chicos a ver si será el encapuchado felicitaciones por tu renacimiento siempre creí que podrías salvar el mundo saludos Kistaria Godime ¿funcionará esto para transmitirte información? debo decir que usar palabras es una molestia ¿pero este quién es? ¿Godime? no, no no se está refiriendo a sí mismo ¿no? claro esta voz le está saludando a Godime ¿no? vale debo decir cosas palabras ay perdón vale le hablan a Godime vale vale si mis cuerdas vocales hubieran estado funcionando estoy segura de que hubiera jadeado al descubrir que mi ojo estaba viendo el mundo en la cápsula junto a mí muchas gracias Ostergar por el follow y bienvenido a mi directo gracias muchas gracias de verdad espero que te lo pases bien por aquí y nada nada de spoilers de Lostbell 2 y de los próximos Lostbells bienvenido seas o bienvenida vi una luz brillante en la oscuridad absoluta y Godime en frente de ella nunca había visto a Godime tan infantil no en apariencia sino en su fuerza o más bien en la falta de ella estaba terriblemente herido y fatigado hasta el punto de que incluso el esfuerzo de respirar parecía que lo mataría ojalá hubiera muerto así nos ahorramos un Lostbell y no tengo que destruirlo ay por dios era como si hubiera visto el fin del mundo no como si hubiera luchado para evitarlo estaba tan magullado y maltratado que casi podía creer que tal ridículo engaño era realmente cierto ahora compartimos nuestras circunstancias esta humanidad de la que vienes será incinerada y se desvanecerá pero eso no es importante para nosotros puede ser inesperado pero no tanto como para cambiar nuestros planes el asalto ha llevado al cierre de la expansión pronto tanto usted como la humanidad te encontrarán su fin pero quien es esta voz sin embargo desafortunadamente dios todavía no tiene cuerpo para esta faña gozosa me ayudarás con eso verdad que estaría Godime ah puede ser que Godime quiso ayudarle y por eso lo de los Lostbells y eso del mejor Lostbell lo de los árboles y todo bueno eres un creepter lo que te hace perfecto para difundir mi palabra no sabía lo que estaba pasando todo lo que sabía era que podía sentir nuestro fin acercándose él había sido elegido y nosotros no Godime sobreviviría y nosotros permecenaríamos atrapados a la oscuridad no me temo que solo no seré suficiente debo recomendar encarecidamente que los otros seis se unan a mí para ayudar podía sentir la confusión de la luz de hecho mi propia mente casi se quedó en blanco del shock un dios un humano incluso una diminuta hormiga arrastrándose por el suelo podrían ver lo mal que se veía estaba claro para cualquier que viera que sus comentarios su sugerencia normalmente estarían fuera de discusión no lo entiendo una vez que el mundo esté limpio serás invencible por qué podrían competir cuando uno de ustedes sería más que suficiente hostia así que podían 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 haber podían haber bueno podían haber existido un solo los belt y ya está hombre a ver por qué por qué quieren competir cada uno de ustedes hombre eso es fácil ¿no? se alarga más el juego el juego da más dinero la gente sigue jugando al juego claro si solamente juega uno ¿qué? solamente hay un los belt y ya nos pasamos al arco 3 hombre ¿no? ¿tienen que ser 6 los belt para alargar el juego? ah por favor de verdad no piensa esta voz no piensa quien sea que da igual quien sea pero esta voz no piensa lo entiendo pero la invencibilidad y la lo entiendo pero la invencibilidad y la omnipotencia no son lo mismo hay una probabilidad nula de que uno de los otros 6 me supere mientras exista esa posibilidad por pequeña que sea no la descartaré daré la oportunidad de elegir por sí mismos no tiene sentido que reconstruya la historia humana por mi cuenta Godime no proponía que sus responsabilidades fueran compartidas creía en nuestro valor como individuos era un ejemplo brillante de humanidad inquebrantable restaurar lo que se perdió requerirá un esfuerzo considerable traerá traerá un solo ser humano de vuelta a la vida solo puede tomar meros momentos pero requiere un nivel de sufrimiento suficiente para detener el mundo entero en sus huellas considera el infierno que acabas de soportar como un ejemplo es más sus cuerpos han hundido al nero vacío ya no pueden pagar ese precio ellos mismos puedes pagar por ellos que lo estaría Godime puedes soportar la agonía que viene con luchar contra el mundo entero 6 veces más por supuesto si es humanamente posible entonces puedo hacerlo ah y esta luz los resucitó a todos por eso no están heridos ni nada lo vi por mí misma claro como el día a pesar de que cada respiración lo devastaba espamos de humillación y desesperación meciendo su cara lo vi proclamarse inquebrantablemente ante esa luz vale nunca olvidé esa visión la visión de la mayor fuerza que la humanidad podría poseer lo siguiente que recuerdo es que mis parpados se abrieron viendo cuando viendo cuando había luchado Godime viendo su determinación encontré mi propia fuerza puede que no sea capaz de seguir sus pasos pero al menos quiero ayudarlo quiero estar a la altura de la fe que mostró en nosotros al insistir en que se nos diese nuestra propia oportunidad de elegir otra vez la voz he pensado descansa ya cambio circunstancial confirmado el precio ya ha sido pagado tengo una propuesta para ustedes elegidos una oferta para aquellos que fueron desechados si desean aclamación entonces elijan el renacimiento si desean indolencia entonces elijan el sueño eterno no hay diferencia para Dios vale yo asentí la luz se hizo más brillante cegándome cada uno de nosotros cada uno de nosotros teníamos nuestras tareas hacer crecer nuestros dos vels asignados ni siquiera parpadeé con mi mística y puse mi mirada sobre el mundo que me fue dado miré a lo largo y ancho hasta los bordes para que pudiera estar a la altura de sus esperanzas y enfrentar mi destino como él lo hizo con el suyo incluso si hacer eso me llevara por un mal camino que había sido apartado lejos de la historia humana deseaba encontrar un rayo de esperanza en algún lugar del camino y luego mi ojo derecho vio algo tan lejano en un mundo nórdico diferente al nuestro atado un día de ser cortado de la humanidad donde la desolución ardiente rugió hostia el dios del fuego ¿no? vale supongo que este es el dios del fuego ¿no? le tengo que dar una voz grave al ser grande pues no le daré como la voz no le daré una voz de pica ¿no? pica es grande y tiene voz de pito pero aquí no le daré una voz de pito supongo vale me estás mirando ¿verdad? ¿quién eres? no soy el necio pomposo de Udín ya lo reduje a cenizas ni el feroz Fenrir a él ya me lo comí ¿eres uno de los dioses sobrevivientes? eh supongo que uno de los dioses escapó de mis llamas ya veo entonces debes de ser Skadi la diosa de la nieve uy resumen Godime para resucitar a los otros sufrió todo lo que ah los otros seis debían de haber sufrido ah hicieron un Zoro básicamente Zoro en plan se sacrificó como se sacrificó por 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 Luffy y él recibió todo el daño suyo en Thriller si os acordáis vale 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 hostia pues que grande ¿no? que grande tú Godime vale 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 pero ¿por qué aparece? es que no entiendo entiendo por qué lo ha hecho y han resucitado y ellos no han han podido resucitar están bien y todo esto y Godime ha sufrido todo el daño pero esa voz ¿de dónde viene? ¿qué es lo que quiere realmente? claro no sé pero bueno no 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 lo soy yo soy quien soy soy una mujer destinada a morir en un mundo consumido ah vale perdón perdón que se escade perdón perdón vale no 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 lo soy yo soy quien soy soy una mujer destinada a morir en un mundo consumido por la llama tú no lo dices ¿quién eres? ¿eres el sexto elemento imaginario? ¿un demonio? no yo soy la llama la llama destinada a consumir todas las tierras nórdicas soy el último remanente de la ira de Ymir ¿nórdico? ya veo ahora lo entiendo quizás la culpa sea de mi antiguo linaje nórdico tú debes ser Surtr el rey de los gigantes el oscuro el gigante del Ragnarok que una vez acabó con el mundo así que si sabes quien soy mujer fascinante así que estás viendo mi llama incluso mientras mueres siendo consumida por ellas las mismas que consumieron tu mundo hola Murphy muy buenas bienvenido así es yo soy el que pondrá fin a todas las cosas soy el que puso fin a los dioses y a su parloteo sobre el destino yo consumí la tierra a los humanos a todo acabaré con la era de los dioses acabaré con el mundo entero lo habrá mañana bueno eso no es lo que dice la leyenda según el mito tus llamas consumen la era de los dioses nórdicos pero le sigue la era de la humanidad eso es lo que estaba destinado a ser pero no me importa que necesidad tengo de un futuro que no puedo ver con mis propios ojos todo debe terminar conmigo cuando este planeta se acabe me reiré al final mientras todo se desvanece al menos eso es lo que mejoré a mi mismo pero ya veo tú también fallaste si he fallado he pasado una cantidad considerable de tiempo luchando para liberarme de la presión de Odín pero parece que el destino es un enemigo más formidable de lo que pensaba hasta aquí he llegado mi llama será ahogada junto con estas tierras nórdicas aplastando mi sueño de consumirlo todo que espectáculo tan lamentable debemos hacer este mundo y yo así que ahí es donde terminó tu mundo así es entonces tienes eso en común con nosotros aunque se suponía que debía salvar mi mundo no destruirlo era así fue un placer conocerte rey de los gigantes pero ahora supongo que este es el adiós adiós mujer humana que lanzó su mirada desde otro mundo que termina en el fuego si por algún milagroso golpe de suerte alguna vez vuelves a poner tus ojos en mi te mostraré mi espada flamiguera el arga estaba trabajando hoy que me ha dicho que tenía que trabajar presencialmente por eso no se pasa hoy así que no hay nadie para moderar pero bueno si si alguien hace spoiler que me mencione me diga Arata no leas lo que hay arriba o algo vale entonces eh vigilad el chat por favor no hay moderadores hoy vale tu noble phantoms ay perdón tu noble phantoms el fin de este planeta ah tu noble phantoms puede destruir el planeta hostia la reunión que hubo bien están todos aquí sabía que no rechazarían un desafío esa es una forma de decirlo la otra es que dadas nuestras opciones solo había una respuesta sensata esta es una orden muy complicada pero si la alternativa era la muerte no voy a decir que no no me hubiera importado morir pero no podía ignorar la perspectiva de estos losbels esta es la siguiente el siguiente servan creo el siguiente servan del losbel 3 creo sabía que la historia de la humanidad era frágil pero no sabía que se había ramificado hasta este punto supongo que cada día se aprende algo nuevo no importa lo que cueste esto es un gran dolor de cabeza pero al menos nos da una oportunidad de ganar así que bien lo haré básicamente solo tenemos que salvar el mundo ¿verdad? bueno el tuyo no ha sido el tuyo ha sido salvado o destruido no sé cómo llamarlo pero bueno lo hemos destruido y salvado uno de dos no pude decir nada en ese momento me quedé sin palabras no podía reírme de ello como Beril ni estimarizarlo como Kadok no cuando el comportamiento de Ogudime era tan diferente de lo que yo esperaba ahora aunque nada me gustaría más que celebrar nuestro reencuentro nuestra carrera ya está en marcha no hay que fraternizar más allá de lo absolutamente necesario ¿por qué de todos los cryptes este es el que más impone de todos? es en plan no lo entiendo de verdad es como que verlo me da rabia este personaje no lo conozco de nada pero solamente verlo con su traje con su diseño con su mirada con sus ojos su expresión me da rabia verlo no sé por qué pero me da rabia no sé me encuentro como el típico el típico el típico el típico personaje que es muy repelente que se quiere superior a los demás que se quiere así en plan pijito en plan que es muy rico pim pam pim pum que viene de una clase que viene de una clase noble entonces claro no sé solamente con ver el diseño ya me da rabia este serban este krypter de verdad los demás me dan igual los demás pero es que este es verlo y no sé me transmite como como rechazo este krypter pero bueno sigamos a estas alturas todos deberían haberse conectado con sus los verdes de sus cápsulas y haber formado contratos con sus servants les he contado toda la información que se me han dado no hay nada más que añadir no falta mucho para que lleguen los discípulos del dios desconocido los discípulos del dios conocido a qué se refiere a los servants que tiene cada cada krypter o cómo del dios desconocido este dios desconocido ya verás que es román y que cogió un anillo del trono del trono de Goetia que se ve al final de la ova de los rom y ya verás que es ese sigamos una vez que lo hagan me gustaría que todos fueran con ellos a sus respectivos los belts una vez que lo hagan me gustaría que todos fueran con ellos con ellos con sus discípulos se refiere con los servants nadie más sabía la verdad ninguno tenía idea del precio que había pagado para darnos una oportunidad al resto del equipo podría haber presumido de ello podría haberse mantenido sobre nuestras cabezas en cambio nunca lo menciono vale no lo entiendo ninguno de nosotros estaría aquí ahora si no fuera por ti Kirstaria ¿por qué no dijiste nada? si les hubieras dicho lo que hiciste por nosotros harían todo lo que dices ya veo así que lo sabías Ofelia es simple no les dije porque no es importante para lo que viene quiero que los humanos lo hagan lo mejor que puedan eso va para mí y para ti también la gratitud está bien pero no sé si pero no si hace que se esfuerce menos de lo debido en esta labor así que no te preocupes por eso lo hice por mi bien no por el tuyo funcionó y obtuvo lo que quería de ello además si alguno de ustedes acaba superándome eso me facilitará el trabajo ¿no es así? no arriesgué nada y gané todo ninguno de ustedes me debe nada por ello Cristaria ese fue el momento aunque supe sin negar a dudas Cristaria Godime era diferente siempre lo había sido desde que nació estaba en un nivel totalmente distinto al resto de nosotros su mentalidad su carácter su porte eran dignos de un rey ¿su porte? ¿portería? ¿cómo que porte? no entiendo su porte eran dignos de un rey simplemente no había otra explicación de cómo podía haber logrado algo tan increíble Ophelia tomarás Escandinavia ten mucho cuidado cuando invoques a tu serban después de llegar allí la destrucción es un factor importante en la mitología nórdica en un mundo así en donde las cosas parecen ir bien es cuando uno necesita estar más en guardia un buen final para los nórdicos podría ser un mal final para nosotros pero entonces supongo que no necesito advertirte de esto tienes tu Mystic Eje después de todo puedes ver el futuro mucho mejor que yo como tal debería ser más capaz de hacer crecer el árbol del vacío de Escandinavia hasta la madurez así es el rey al que juré lealtad al dios al que adoró no es el dios desconocido en absoluto este es el hombre al que serviré si esto le ayudará a cumplir sus ideales con gusto me convertiré en un criptor no me convence este personaje Ophelia como no tiene en plan como lo digo no tiene no tiene en plan sentimientos propios emociones propias no hace las cosas porque ella quiere realmente sino que parece que lo haga porque se lo está pidiendo Godime porque le tiene respeto y si él lo hace ella también lo tiene que hacer es como parece un robot Ophelia literal por eso no me gusta Ophelia me gusta más Kadox la verdad bueno sigamos lo haré lo prometo lo orquistario no sé es como la veo como muy sin emociones sin nada es como muy todo lo que le dicen lo obedece sin más ya veo esto es un serban su cuerpo está hecho de éter puede que no te guste como se siente pero trata de acostumbrarte me alegra de que fueras tú quien respondiera mi invocación Dragon Slayer portador de la gram pero este de aquí es el dios del fuego no pero con la apariencia de Sigurd no claro dice su cuerpo está hecho de éter claro supongo que dice ya veo así que esto es un serban claro a lo mejor cogió a lo mejor cuando llegó con los Bell se encontró con el dios del fuego y bueno le dio una apariencia de serban por eso dice que así que esto es un serban su cuerpo está hecho de éter puede que no te guste como se siente pero trata pero pero se trata de acostumbrarte ah es el cuerpo de Sigurd y por qué dice que está hecho de éter y por qué le dice que esto es un serban si invocas un serban el mismo serban debería saber que es un serban no no tiene sentido es como si yo ahora mismo invoco a Mordred y me dice que soy yo yo le digo pues eres un serban no lo sabes pues debería saber que es un serban no no sé digo yo debería saber de que está hecho su cuerpo también no digo yo sigamos me alegro de que fueras tú quien respondiera a mi invocación Dragon Slayer portador de la gram sé que fue un ritual de invocación especial pero aún así es una suerte que haya podido conseguirte sin un catalizador hostia ha podido conseguirse sin un catalizador como 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 ya ha podido conseguirse sin un catalizador y esto vale un momento vale un momentito me voy a romper un par de cosas porque hay un bastante lag y no sé por qué al final me paso al al OBS verde pero bueno pues sigue no para saber XD vale hay serbens que no se dan cuenta como por ejemplo el Spartaco amigo tal vez sea por la línea de sangre nórdica de mi madre hostia que tiene sangre nórdica y quien era su madre te imaginas que es Skadi su madre ciertamente parece una causa mucho más probable que la afición de mi padre por Richard Wagner quien es Richard Wagner Wagner me suena a la empresa esta de Wagner no Richard Wagner quien es este a ver no sé spoiler no Richard Wagner quien es fue un compositor director de orquesta poeta ensayista y dramaturgo y teórico musical alemán de romanticismo destacan principalmente sus obras a las que sea a diferencia de otros compositores asume también el libreto y la escenografía de 1803 a 1883 que vio vale ese es su padre realmente parece una causa mucho más probable que la afición de mi padre por Richard Wagner ah vale no vale su padre tiene una afición por este vale vale Wagner ah si lo siento en la historia de mi mundo Sigurd y Siegfried son personas diferentes ah mira que no nos lo dicen así que eso hace que el lineaje de mi madre parezca más probable vale en cualquier caso es un placer conocerte Saber mi nombre es Ophelia tengo que decir que nunca hubiera imaginado que existirías en Estelosbelt habría pensado que no te equivocas el espíritu heroico al que pertenece a este cuerpo no es de Estelosbelt como el espíritu heroico al que pertenece a este cuerpo no es de Estelos el espíritu heroico al que pertenece este cuerpo no es de Estelosbelt no eso no puede ser cierto los criptos estamos destinados a formar contratos con el espíritu heroico que está atado a nuestra tierra Ophelia ya veo sé que tu nombre es Ophelia ah es un nombre encantador me hace pensar en tronos un tipo de ángel si vas a ser un ángel entonces debes servirme como tu dios ¿qué? ¿qué estás diciendo Sigurd? oh vamos no seas tan fría ya sabes quién soy desde mi punto de vista nos conocimos el otro día ¿no es cierto? nunca olvidaré esa mirada tuya la forma en que me miraste justo antes de que mi mundo mi realidad fuera exterminada claro a ver realmente es Surt ¿no? el dios del fuego claro él vio a Skadi y a lo mejor Skadi es su madre y claro le recuerda a ella a lo mejor pero bueno no sé bueno recuerdo haberte mirado los ojos Ofelia esos ojos tú eres me viste yo te vi a ti alégrate hija de la humanidad en ese momento nuestros destinos se entrelazaron vale ¿realmente no te diste cuenta Ofelia? mi alma estaba ligada a tu inusual Mystic Age ha estado escondido dentro de ti todo este tiempo has firmado un contrato soy el Servan que ganaste en tu Lost Belt ¿cómo? ¿cómo? pero si eras Skadi ¿no? la que había delante la que estaba hablando con el dios del fuego ¿realmente no te diste cuenta Ofelia? mi alma estaba ligada a tu inusual Mystic Age ha estado escondido dentro de ti todo este tiempo ¿cómo que soy el Servan que ganaste en tu Lost Belt? ¿qué Lost Belt? si aún no ha ganado este Lost Belt ¿qué me estás diciendo? que épocas anteriores hace muchos años había un Lost Belt y su madre y su madre luchó contra él o algo no sé no entiendo nada la verdad no sigamos leyendo alegrate Ofelia tu Servan no es otro más que Surt el mismísimo rey de los gigantes pero ¿cómo es? no sé si me lo explicarán más adelante pero ¿cómo es? que el rey de los gigantes tiene apariencia de un Servan no lo entiendo ¿y cómo que ha ganado un Lost Belt? ¿cómo que que Ofelia tiene que tiene ah era Ofelia recuerda que usó su ojo ah es verdad es verdad ella vio algo más claro ella vio algo más pero claro ella lo que estaba viendo era el futuro era el pasado era el presente claro porque ella vio algo más allá supongo que es cuando construyeron este Lost Belt ¿no? vale ya entiendo claro ella vio más allá por su ojo vale 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 mi alma estaba ligada a tu Inusual vale ahora ya lo entiendo ha estado espantito dentro de ti todo este tiempo vale 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 has formado un contrato soy el Servan que ganaste en tu Lost Belt claro pero tampoco me confirma no me lo digáis pero tampoco me confirma como Surt el rey de los gigantes toma apariencia de un Servan claro puede ser que a ella al invocar este Servan como su alma estaba dentro suyo su alma ha salido y se ha metido dentro del Servan y se ha apoderado de Sigurd y ahora tiene esa apariencia es lo único que se me ocurre básicamente pero bueno no no eso no puede ser soy una master bueno una krypter sé todo sobre los espíritus heroicos que invoco eres Sigurd el mayor héroe de Escandinavia heredero de la gran la espada demoníaca no me obligues a repetirlo te refieres al cuerpo que poseo si lograste invocar a Sigurd eso es cierto pero gracias a tu Mistikeye me colé en el hechizo de invocación y me fusioné con su alma ves lo sabía es lo que he dicho antes vale ahora controlo todo su cuerpo una invocación accidental no esto sería una invocación múltiple que llamaría ya ya no pongas esa carofelia continúa sonríe suspira de alivio puede que solo sea un alma pero sigo siendo tu servan así que seré tu caballero por lo tanto tú eres mi mujer ahora que dices si sellamos el trato tía que heavy no tío que un propio dios se haya colado en la invocación de un servan pero claro no hacen no hacen con el quiero decir entre un servan y un dios no puede haber como interferencias es como si es como si coges en plan productos químicos y haces una reacción química y explota porque no porque hay hay elementos químicos que no pueden en plan ir de la mano pues lo mismo esto ¿no? todos los servans pueden bueno todos los dioses pueden colarse en una invocación de un servan todos los servans pueden soportar un dios dentro suyo me refiero claro es que eso claro cualquier servan puede 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 soportar un alma de un dios dentro suyo porque estamos hablando de un dios los servans son espíritus heroicos al fin y al cabo claro por ejemplo pongamos un ejemplo Robin Hood Robin Hood tampoco es que sea en plan un personaje que digas wow tiene mucha fuerza solamente ha robado a los ricos para darse a los pobres sin más tampoco es que seas claro imagínate el dios del fuego dentro del cuerpo de Robin Hood podría soportar Robin Hood un dios claro pero tú dices que hay un servan con tres dioses adentro no sé si te refieres a Sito Nai Sito Nai tiene tres diosas dentro pero claro Sito Nai es un alter ego es algo diferente es un servan sí pero es una clase diferente pero bueno vale vale un servan puede tener hasta tres dioses vale 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 joder pues que que heavy no tío que no lo sabía pero debería de haber debería de haber un peligro o algo debería de haber algún riesgo que un servan tenga tantos dioses o claro es como es como como lo digo a ver había un anime una obra que era claro era como es como One Piece One Piece no puedes tener más de una fruta en tu cuerpo porque no lo soporta literal Peach tiene dos sí porque es un caso especial pero no se puede poner no puedes tener más de dos o tres frutas en tu cuerpo porque no lo soporta lo mismo con los Servans yo no creo que puedan soportar tantos dioses dentro porque al final a lo mejor te vuelves tan loco pero bueno sin más sigamos vale 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 hostia esto me ha dejado vamos no lo sabía esto bueno recuerda que es Istar y eso era un cuerpo humano en teoría ¿no? sí a ver pero eso es un pseudo Servan básicamente Istar es un pseudo Servan cogeron un cogeron en plan un cuerpo humano que se parecía a la diosa y luego pues meteron a la diosa dentro de su cuerpo pero sin más pero es un pseudo Servan pero no es un Servan como tal un espíritu heroico atrás no te acerques a mí ¿un Coman Spell? por supuesto de hecho es una de las cosas que más quiero adelante ata este cuerpo destruyelo ¿qué? ese Odín Infernal ha presionado mi patria mi fundación Mushelm ha sido abandonado en este Losbel tengo que recuperarlo yo lo siento mucho a lo mejor es spoiler pero yo no puedo estar jugando un Losbel sin saber sus términos la verdad Mushelm a ver que es Murhelm también llamado Muspel es el reino del fuego en la mitología nórdica es el hogar de los gigantes de fuego de los cuales Surt era el más poderoso Murhelm significa mundo de fuego hogar de fuego vale perfecto pues ya está vale es el lugar donde él habitaba y donde vivía básicamente y fue destruido por Odín claro y lo que quiere ahora es venganza básicamente por eso ha sido por eso se ha colado en la invocación para poder vengarse básicamente le importa una mierda este Losbel la verdad solamente quiere vengarse vale sigamos Mus un momento que ha pasado no veía que has hecho como novela que has hecho tiene suerte que no está larga que ha pasado alguien ha spoileado a ver Muspel ha sido abandonado en este Losbel tengo que recuperarlo si este cuerpo es destruido mi alma se la ha liberada entonces destruiré la prisión de Odín y ese falso sol suyo caerá no leo el chat por favor hasta que suba un poco vale vale no lo leo pero bueno Zendarit te doy mod vale te doy mod Zendarit y nada ocúpate tú de borrar mensajes tienes el tienes el tienes el tienes el mod ahora vale te quieres borrar el mensaje para que no lo vea vale te he dado el mod luego te lo quito cuando terminemos vale sigamos vale gracias gracias vale sigamos entonces destruiré la prisión de Odín y ese falso suyo y ese falso suyo ay perdón y ese falso sol suyo caerá una vez que eso haya sucedido me materializaré en mi verdadera forma como el rey de los gigantes vale el sol y es decir he estado a punto de leer el spoiler eh he visto algo de Muramasa pero no lo he leído entero eh pero no lo he leído entero no sé que habéis dicho de Muramasa pero no lo he leído entero porque he visto Muramasa y he apartado la mirada y no he leído más pero bueno de momento que Zendarit se ocupe le doy el mod y que se ocupe él si hacen algún spoiler pero bueno no he leído todo el mensaje sigamos vale quieres decir que ese enorme sol es en realidad ah vale un momento vamos a leer bien porque ya me estoy distrayendo si este cuerpo es destruido mi alma será liberada vale entonces destruiré la presión de Odín y ese falso sol suyo caerá vale una vez que eso haya sucedido me materializaré en mi verdadera forma como el rey de los gigantes vale quieres decir que ese enorme sol es en realidad si mi verdadero cuerpo o más bien la presión que Odín construyó para contener ah contenerlo vale vale ya entiendo claro si su cuerpo lo destruyen claro él se liberará el sol caerá y él podrá ser liberado de lo de Odín y todo esto vale ok vale perfecto ok ¿lo sabían los magos de la historia humana? Muspel reino del fuego hogar de todos los Muspel es de hecho mi propio cuerpo es la llama interminable que arde con un hambre insaciable de destrucción lo necesitaré para reunadar el Ragnarok que fue abruptamente interrumpido el sello de Odín era bastante sólido pero afortunadamente te ocupaste de eso cuando liberaste mi alma el resto es fácil escaparé de ese caparazón y mi alma destruirá la presión de mi cuerpo desde el exterior esa presión puede ser difícil de escapar desde adentro pero es muy vulnerable desde afuera le di a Odín un golpe mortal después de devorar a Fenrir el todopoderoso claramente no tenía la fuerza necesaria para asegurar mi presión desde ambos lados supongo que no debería esperar menos del alma de un gran héroe ahora que estamos huidos será difícil escapar de este cuerpo por mi cuenta es tortuoso tener que enfrentarme constantemente al alma de Sigurd es como estar en un salón de espejos infinitos sería mucho más rápido si pudiera suicidarme pero en su defecto te agradecería que tú acabarás conmigo Ophelia si yo te mato el sol Surt caerá exacto una vez que recupere mi cuerpo reanudaré al Ragnarok y Stelosbel será el primero en arder hostia pero por qué quiere hacer todo esto por venganza joder macho desde allí arrasaré con el resto del planeta no puedo esperar a mostrarte a Ophelia pronto podrás ver a mi espada flameante acabando con el mundo entero he pensado otra cosa cuando ha dicho espada flameante la verdad sigamos vale un poco largo se está haciendo esta sección hostia en lugar de gritar de desesperación rápidamente usaré un combat de spell para prohibirle matar o hacerse daño ah Surt es el rey de los gigantes el destructor del fin de los tiempos no puedo dejar que escape del cuerpo de Sigurd ah por eso le dio un sello amigo si lo hace todo arderá será la incineración de la humanidad de nuevo no no exactamente su fuego tendrá que extenderse al pasado para igualar la incineración de la humanidad pero su fuego quemará todo en el presente y no dejará no dejará nada para el mañana de repente sentí que algo me retorcía el corazón me duele puedo sentir mi cuerpo gimiendo de dolor es como si me estuvieran vaciando por dentro sin previo aviso me encuentro en una situación terriblemente precaria estoy haciendo lo correcto si si lo sé lo sé ganrio si si se lo he entendido lo he entendido al final al final de tanto pensar lo he entendido lo de Sigurd y Sur si si lo he entendido lo he entendido al final debo decírselo a la reina Skadi no eso sería demasiado arriesgado el rey de los gigantes es el enemigo jurado de los dioses no puedo imaginar que su amor misericordioso se extienda a él sale como sale algo como rojo no sé si sangre o algo con cada pensamiento puedo sentir mi cuerpo gimiendo bajo la presión me duele algo está interfiriendo conmigo con mis planes ¿qué debo hacer? no puedo tomar esta decisión por mi cuenta pero ¿qué opción tengo? los criptos no podemos interactuar directamente tengo que resolver esta situación yo misma además no somos aliados no en realidad una vez que logremos hacer eso una vez logremos hacer crecer el árbol del vacío hasta la madurez solo terminaremos compitiendo por el territorio del otro al final solo quedará un territorio no puedo permitirme mostrar ninguna debilidad claro yo me pregunto el dios desconocido esto que hemos visto antes que quería que Godime fuera el único que salvase el mundo o algo claro y queriese que construyese un losbel un mundo nuevo y claro este dios desconocido ¿cuál es su propósito? una vez haya un losbel ganador claro ¿qué hará el dios desconocido con ese losbel con ese losbel que gane? claro ¿qué hará? en plan no sé no sé que pueda hacer un mundo que sea ganada que gane no sé es que me falta información pero bueno supongo que lo irán contando los próximos losbel pero hostia joder me está gustando mucho la historia vale sigamos son misterios misteriosos muy misteriosos al final solo quedará un territorio no puedo permitirme mostrar ninguna debilidad es por eso que me he puesto el obs verde para que vaya mejor el directo y tal y creo que va peor incluso creo que va peor otro día el lunes ya me pongo el verde así que bueno aguantad con aguantad lo que podáis con el lag que hay yo no puedo hacer nada lo tengo todo cerrado no sé si es a lo mejor por no entiendo por qué es realmente por qué da tanto lag me dicen el obs gris es mejor daré una oportunidad pues mira me está consumiendo casi toda la RAM literal entonces no sé por qué va tan mal por eso utilizo el verde porque me va mejor me he puesto el gris porque mira dije venga va me lo pongo a ver qué tal pero es que va igual de mal a ver dejadme hacer una cosa si hago esto ahí espera ahora es raro no sé por qué está utilizando vale bueno continuamos con eso concluye mi informe ya veo hiciste bien en informarme sobre esto Ophelia en absoluto la orquistaria una vez que determine el peligro que representaba esta situación pensé que usted debía decidir cómo manejarla soy una maga bueno una criptor no tengo el mismo tipo de sentimientos que la gente normal no experimento el amor o el romance no no siempre haces un robot y familia todo lo que siento es una lealtad eterna hacia aquellos con intelectos muy superiores cristaria guadime brilla más que nadie no tiene miedo de nada sabrá que hacer estoy segura de ello mientras me muestre el camino que debo tomar estoy segura de que podré reunir el valor para seguirlo Ophelia si lo que estaría hiciste bien en usar un combo en espelta y esta invocación que has logrado es fascinante el rey de los gigantes en la mitología nórdica es como un dios de la destrucción al invocarlo has invocado en esencia a un antiguo dios entonces hay dos dioses en este losbel hostia macho tengo que vencer a Skadi y tengo que vencer a Surt madre mía y no sé cuántas barras tendrá Surtur madre mía por dios deberías estar orgullosa de haber nacido en una familia dedicada al estudio de la invocación y las artes de la invocación evocación 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 un momento chicos espera evocación un momento evocación no existe acción de evocar efecto de evocar a ver es el acto de llamamiento de comparecencia hacia una entidad como un espíritu llamado satanás o un demonio o un dios o cualquier otro carácter sobrenatural la invocación pretende hacer aparecer visualmente a la entidad evocado o conjurado el mago exige directamente a la entidad de cumpliendo sus deseos y así es mediante amenazas o ruegos el primer objetivo de un mago cuando realiza la invocación es tratar de conseguir que la entidad revele sus atributos como sus trazos vamos amenazarle y torturarle básicamente subiendo mucho vale no sabía que su familia se dedicaba a eso madre mía tú vale deberías estar orgullosa de haber nacido en una familia dedicada al estudio de la invocación y las artes de la invocación ofelia si has obtenido un recurso excepcional para ayudar a la reconstrucción de la humanidad dices que sur te dijo que iba a quemar todo el planeta fascinante me pregunto si eso funcionará en un mundo que ha sido borrado en cualquier caso los datos parecen indicar que lo tienes totalmente controlado mientras puedes seguir controlándolo sin incidentes debería ser un gran activo aunque por supuesto se supone un riesgo considerable entendido entonces haré todo lo posible para estar a la altura de sus expectativas Lord Kistario de ahora en adelante me dirigiré a mi servan mitad surter mitad sigur como se y pondré su poder al servicio de nuestra causa juro que haré crecer mi los belt hasta la madurez con su ayuda pues no lo ha ido muy bien que digamos sé que puedo estar a la altura de las esperanzas de Lord Kistaria sé que puedo luchar a ver hija mía puedes dejar es que me está poniendo nervioso esta Kiritter puedes dejar de compararte con Kistaria dejarte bueno compararse puedes dejar de alabar a Kistaria puedes dejar de ay a ver si estoy a la altura de Kistaria a ver si puedo convencerlo a ver si Kistaria no sé qué si Kistaria podrá no sé qué sé que podrá sé que es muy fuerte no sé qué tiene un carácter es muy superior a mí puedes dejar de alabar a Kistaria por favor hija mía hostia me tiene harto tío piensa un poco en ti preocúpate por ti misma que suficiente tienes hostia ya me está hartando la chica la peor Kriptar de todas la peor hostia de verdad construir una relación con un espíritu heroico que tiene una mente propia controlar a sus servants estos son problemas que todo master debe afrontar puedo manejarlo para esto me he entrenado no fallaré haré crecer mi árbol del vacío hasta la madurez me aseguraré de que este losbel continúe floreciendo junto a la reina y el caballero más poderoso que jamás haya vivido el árbol sigue creciendo estable así ha sido todo este tiempo todo va bien aquí al menos hasta ahora yo yo ah mira cuando era por 11 color ¿no? que no lo vimos enchante Kripten soy un servan de la historia de la humanidad el único héroe de la humanidad en toda Escandinavia bueno ¿cuál es el problema? ¿a qué le tiene tanto miedo Mad Mosuel? por fin hostia primera sección primera flechita hecha y puse en el blog de notas que iba a tardar 50 minutos hostia pero buena información todo lo que han mandado he entendido mejor los losbels y todo lo que ha pasado en este losbel la verdad vale toca luchar contra un saber espero que sea un enemigo solo vale pues hay que poner no sé un archer y estar ¿quién quiere y estar? hombre orion un single target mejor ¿no? podría ir con con la loli a ver si alguien la tiene en plan con el noble phantoms que no lo tengo agregado a este ah de hecho tarda este menos de 50 bueno más o menos 50 ahí vale a ver aquí vale vamos con esta vale ya está ya tengo todos los arches preparados del otro día perfecto archer 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 perfecto ya tengo todo planeado vale pues venga vamos ahí que me prepare el culo ya lo tengo bien preparado la verdad vale no 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 primero usaré la loli a ver que tal vale es que cristaria es repapo solo espera y entenderás bueno a ver yo lo entenderé pero ya me seré spoiler de oferio la verdad pero bueno siempre hay que alabar a cristaria vale ok sigamos vamos allá a ver star quest venga a ver como continúa todo esto como que tengo que luchar contra sigurd no hostia claro es clase saver no ahora este gigante uy 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 4 barras es que me lo imagino 4 barras de un millón de vida cada una ay por dios bueno vale a ver está el 80 que es el máximo que pide un 4 estrellas no pides más y tiene el noble phantom 5 creo si no me equivoco el falso sol está cayendo el rey de los gigantes regresa en el libro de génesis está escrito que el creador descansó en el séptimo día en este los vel fuego es lo que viene después del séptimo día no un día de descanso sino el día del ragnarok después del miércoles día de udín después del jueves día de thor después del viernes día de freja entonces después del sábado día de saturno el día del sol por fin llega el sol falso la esfera de fuego brillando en el cielo está cayendo en vez de permanecer en lo alto pero quien está hablando aquí sutur porque si no le tengo que dar una voz más grave sacude y agrieta el suelo destruyendo montañas mientras se mueve y retuerce para ponerse de pie en la historia humana este evento se manifestó en la erupción de el en la historia humana este evento se manifestó en la erupción del MT Cadla pero no aquí nuestro mito es la realidad de este mundo vale Muspel reino del fuego tierra de llamas el infierno ardiente que sustituye el verdadero sol en el cielo desde el Oswald ahora el líder de Muspel el Musfeheim mismo distiende sobre nosotros uno de los grandes reyes aquel quien lanzará el ocaso por doquier llega como un sol enloquecido el único rey de los gigantes en todo el mundo Surt y su gran espada llameante bueno antes se han puesto flameante a ver en que quedamos dijiste Surt hombre no estaba bromeando imaginé que sería enorme sé que aquí en la era de los dioses nunca termino pero vamos el rey de los gigantes los instrumentos del border ni siquiera pueden medir su energía mágica apropiadamente ni siquiera sabemos que tan lejos está de nosotros no está claro si está ahí o es inútil no puedo tener una imagen clara de él puede que sea alguien especie de espejismo pero puede que sea alguna especie de espejismo por calor o algo de cualquier modo es extremadamente es extremadamente caliente asegúrate de quedar detrás mío máster recibido recomiendo encarecidamente que mantengas la distancia señorita Nánaco tu Mystic Code puede haber sido diseñado por el frío extremo de Rusia pero no es efectivo en contra del calor extremo asegúrate de mantenerse donde la señorita Kirelight pueda protegerle Holmes estás curado gracias al cielo absolutamente he tenido el suficiente descanso una buena siesta sin nada que cruzase mi mente por una vez pero no puedo negar que fue terriblemente aburrido tendrán que informarme acerca de sus aventuras recientes cuando tengamos el tiempo es realmente el momento de estar poniéndonos al día la temperatura fuera del borde nos está disparando incluso mientras hablamos ya es impactante saber que gigantes y similares existen aquí pero ahora descubrimos que tienen un rey no sé cuántos reportes tendré que escribir ahora asumiendo que alguien siquiera se los crea bueno no es como si nos estuviésemos inventando todo esto pero una vez que este losbel desaparezca también lo hará cualquier credibilidad que tuvieran esos reportes bueno podéis hacer fotos ¿no? con los móviles o con las cámaras y dejar pruebas de constancia de eso ah hola señor Goreedolf veo que por fin ha empezado a comprender algunos de los problemas por los que Caldea se ha visto enfrentada todo este tiempo quizá ahora entienda el porqué a primera vista nuestros reportes sobre las singularidades parecían tan ridículos ah y ahora no importa estamos en peligro sácanos de aquí en ese instante es difícil determinar con todo este fuego pero no creo que ese gigante esté tan lejos como parece estás en lo cierto Monsuer director tengo el presentimiento de que está más cerca de lo que crees oye rey de los gigantes Surt cierto no pensarás huir ¿verdad? tengo razón al asumir que eres nuestro enemigo uy por supuesto ¿lo puedo escuchar? no esperen se está comunicando telepáticamente usando Magikraft aquí viene ustedes dos mantengan a Brenge y está a salvo entendido de acuerdo vale no sé si habrá banda sonora o algo pero me voy a poner los cascos por si acaso si hay banda sonora o algo si se escucha como un ruido ¿no? como el retumbar vale no puedo creer que estés tan calmada incluso después de ver eso estoy impresionado además realmente eres asombrosa hombre si yo te contase Eufelia lo que he pasado por las siete singularidades y lo que he visto yo ya vamos estoy curado de espantos es que aquí es peligroso Eufelia por favor apresures a entrar al castillo mientras el rey de los gigantes se encuentre distraído con ellos no servirá de nada el castillo está hecho de hielo y Surt está caliente es de fuego se va a deshacer el castillo aunque entre la verdad no va a aguantar nada ese castillo no Fortland ve tú este este es mi problema yo tengo que ser yo quien lo solucione Eufelia vale vamos a ver cuánta vida tiene claro no sé si voy a luchar contra el gigante o contra Sigurd espero que contra Sigurd porque contra el gigante madre mía tú antes tenía Vicebron que Vicebron me ayudó contra Iván el Terrible ya podía estar aquí Vicebron con su golem ay si es que pero bueno si dijo más si Han dijo uy hostia la voz uff primer voz bueno bueno tiene poca vida tiene poca vida tiene poca vida pero hostia está guapo el diseño archer de fuego contra saber de fuego quien ganará aquí chicos vale a ver pensamos Sarata piensa bien pensamos estrategia aquí dos barras clientes 14 la primera vale vamos allá a ver primero la skill de Castoria ah no tiene no tiene no tiene no tiene noble phantoms bien bien me alegro me alegro bien vale vale lo puedo poner a ella vale me gustan las cartas vale me gustan más vale como esto dura un turno vamos a ir a ver vamos a ver bueno ni tan mal casi la mitad bye bye hostia le hace daño ¿no? el cabrón vale claro no se si dará el noble phantoms ya bueno se lo tiraré luego cuando esté menos de vida vale luego le tiraré el noble phantoms a lo mejor luego se lo tiro bye lo voy a dar a la ciudad ui oi seré 증ada ó no tú esра Tengo los dos nobles Phantoms cargados, vale. Me tendría que haber puesto una Skadi detrás. A ver, creo que no me la va a matar, luego le tiro a Noble Phantoms. A ver si con esto le quitamos la primera barra. ¿A qué se que otorizaré cubos que están para eso? Vale, bien, le quitamos la primera, ok. Vale, pues 600.000 tiene ahora. Ah, ya está. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo que venía preparado. En plan que lo iba a vencer sí o sí. Que había pensado en mis estrategias. Ay, por Dios, de verdad. Bueno, pues nada, bien, 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 me alegro. Esto quiere decir que aún no lo derrotaremos aquí, que lo derrotaremos más adelante. ¡Me cago en la madre que os parió! ¡Ya podría derrotarlo ahora mismo! ¡Hostia! Vale, sigamos. Bueno, mejor. Vale, mejor. No, no, no he terminado aún. ¡Ah! 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 He repelido la primera ola del ataque de Surt! Pero me temo que este calor y esta presión son tan intensos que... El Ortinax está diseñado para ser resistente al fuego. Debería ser capaz de soportar el calor extremo del mundo natural. Pero no fue diseñado para ser subvergido en lava. Eres afortunada para... Eres afortunada de seguir en pie. Si no fuera por toda esta nieve y hielo imbuido con energía mágica, estarías perdida después de todo. Él es... Vale. Correcto. Puede que él no sea tan caliente como una estrella. Pero está bastante cerca y hay algo perturbador sobre esto. Vale. Puede que él no sea tan caliente como una estrella. ¡Hostia! ¿Desde cuándo las estrellas son calientes? Tengan cuidado con su noble Phantoms. La espada en llamas de Surt. Surt es una construcción divina nacida de un planeta. Prioriza cualquier forma de vida sobre todo lo demás. Ni siquiera es una deidad de la era de los dioses podría sobrevivir. ¡Hostia! Ni una deidad, eh, de la era de los dioses, eh. ¡Hostia! ¡Oh la la! Ustedes dos deberían estar orgullosas. Aún estamos de pie después de enfrentarnos a un ser que asesina mundos enteros. ¡Ey, Surt! Imaginaba que un asesino de dioses sería mucho más impresionante. Pero hasta ahora ha sido una gran desilusión. No eres nada comparado con la desesperanza que mi grande armé y yo sentimos en invierno. ¡Uy! Yo no le cabrearía, eh. ¡Ah! 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 ¡Invierno! ¡Dices! ¡Todo lo que tengo para ti! ¡Es fuego! ¡Ah! 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 ¡No lo perderé incluso si nos enfrentamos a una construcción divina! ¡Posición asegurada! ¡Asumiendo defensa! ¡Fuera de mi camino! Una luz cegadora llena mi visión. ¡Luz! ¡Fuego! ¡Destrucción! ¡Chala! ¡He chalá! ¡Titán, tintatitán! Vale. No. No es eso luz. Es calor, calor chispeante que reduce a cenizas todo lo que toca. Si esto fuera una verdadera construcción divina, no hay nada que pueda hacerse. Al menos eso es lo que pensé. Sí, Senpai, Senpai. Uy, y aún así la vi. Vi a una guerrera enfrentándose a una espada forjada por los dueños con un escudo hecho por el hombre. La vi aguantar más allá de sus límites para empullar ese pesado escudo. Incluso mientras sus brazos y piernas temblaban por el esfuerzo. ¿Quién es esta? Espera, 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 falta, falta, espera, espera. La mejor servan del juego, sin duda. Ahí tenemos a Mash aguantando a un dios, como dios manda. Mira qué bonita es, por dios. Ahí, como dios manda. La pondría aquí. Ahora sí, sigamos. Hombre, si yo lo digo desde la primera singularidad, lo decía. Que Mash es la mejor servan de todo el juego. Sin duda. No habrá visto nada ese cuadro de Mash porque lo tengo guardado en un cajón, así que... Vale, a ver. Ahí va a llevar la sonora aquí, ¿guapa o algo? Y lo supe. Sabía que ese era el momento para hacer mi declaración. Mi spirit core quizás esté dañado, pero mientras puedo moverme, tengo una oportunidad para expiar mis pecados. Uy. A ver, a ver. ¿Cómo, cómo? ¿Y este nombre? El iluminado. Uy, el encapuchado. Ya verás, ahora aparece el encapuchado a salvarnos. El iluminado. ¿Cómo que el iluminado? Ustedes dos. Parece que mi cuerpo les ha causado un gran problema. Así que no tengo más opción que usarlo para enmendarlo. Voz de hombre. Vale. Mi técnica definitiva está lista. Espada demoníaca del sol. Ahora es el momento para que causes destrucción. Espada demoníaca del sol. Este será Surtur. ¿Pero por qué no ponen Surtur? El iluminado. Bueno. Ah, vale. Ah, es Sigurd, que está dentro de Surt y está intentando luchar también y salvarnos. O algo así. Mi técnica definitiva está lista. Espada demoníaca del sol. Ahora es el momento para que causes destrucción. ¡Borra, Camer! ¡Gam! Vale. ¿What? ¿Pero qué ha sido eso? El iluminado. Bueno, vale. Ok. Un cuarzo más para cama. Perfecto. Guau. ¿Cómo aguanta Mash, eh? Si es que de verdad me encanta Mash. En serio. Vale. Sección 14. Hemos tardado en hacer la primera sección. Una hora y 14. Que pensaba que iba a tardar. 50 minutos. Ahora queda una hora de juego. Bueno, que en realidad quedan dos horas y 17 minutos de Lost Belt, mejor dicho. Pero vamos a hacer una más y ya está. Vamos ahí. Uf, la banda sonora, eh. Escúchate, escuchad. Uf, los tambores ahí, por Dios. Sigamos. Vale, no hay batallas. Perfecto. No, no, no vamos a terminar hoy. Podríamos terminarlo, pero vamos a terminar muy tarde. Lo dejamos para el martes. Y el jueves que viene empezamos los Beltres. Vale. Vale. El fuego caminaba por la tierra. Aquí en este Lost Belt, en lugar casi despropósito. Aquí en este Lost Belt, en casi un lugar despropósito. De vida. Un gigante se paseaba por la tierra como un rey conquistador. Hacia adelante, sin desviarse de su camino. Hacia las ardientes montañas del norte del Lost Belt. Es el rey de los gigantes. El rey del fuego. Los gigantes que se reúnen a sus pies son aplastados bajo sus talones. Las bestias de hielo, atraídas por su luz, se derriten en un instante. Es un rey altivo. Aunque me lleve sobre su hombro, soy consciente de que no hay nadie que pueda estar verdaderamente cerca de él. No existe nadie más grande que vea el mundo desde su gran altura. No, puede que eso ya no sea del todo cierto. ¿Pero quién es este que está hablando? Ah, vale, es Ofelia, puede ser. Este Kelle puede verlo, un enorme árbol más allá de las montañas ardientes, extendiéndose hacia los cielos. Una figura tan imponente como el rey de los gigantes. El árbol del vacío. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál? Vale. Así que Ofelia está en los hombros del gigante y no se quema. ¿Pero están en sus hombros o algo? No se quema. Debería de quemarse, ¿no? Digo yo, si está en sus hombros. Pero bueno. Vale, sigamos. La energía mágica de Surt debe de estar interfiriendo en nuestra señal. No puedo contactar con la orquestaria. Pensaría de esta situación. No veo por qué preocuparse. Tengo grandes esperanzas ante Ofelia. Sí, eso es lo que diría. ¡Uy! 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 ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡Uy! A ver si me dicen algo de quién es. ¿Será el iluminado? ¿O será el encapuchado? ¿O será Romani? Ya no sé quién es, la verdad. ¿O será el dios desconocido ese que vimos al principio? Yo ya, vamos. Yo ya no sé qué hacer, la verdad. Pero hay tantas cosas, tantas preguntas y tengo tantas pocas respuestas. Que bueno, sigamos. ¡Uy! Otra vez. Me sorprende verte fuera del castillo. ¡Pero habla! ¡Di algo! ¡Una palabra! Aunque sea... ¿Te parezco una completa idiota ahora? Sí. Seguro que sí. Yo también me reiría si me viera ahora. Ni nombre ni nada. ¿Eh? Lo siento, no puedo saber lo que estás diciendo. Tengo cierta facilidad para leer los labios, pero no es útil cuando hablas un idioma que no conozco. Claro. Estar hablando nórdico, la verdad. Por eso no lo entendemos. Estar hablando noruego, por eso no lo entendemos. Como ayer con el documental del Robios. Supongo que realmente eres de un planeta diferente. ¿Un planeta diferente? Madre mía. Nasu, Taimun, Fate, Gran Order no tenía suficiente insingularidades que eran una cosita de la humanidad. Que se pasa ahora a unos mundos paralelos que tenemos que destruir. Y ahora pasamos de mundos, pasaremos a planetas. ¡Macho! Después de los planetas, ¿qué pasamos? ¿A universos? Es que vamos ya, vamos. Es lo único que queda. Ya me veo venir. Ya me veo venir yo, que el arco 3 de Fate Grand Order, que están a punto de entrar, irá sobre planetas. Y el arco 4 irá sobre universos. Y que más, tendrá que salvar universos. No planetas, no. Ni mundos. Ni, 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 ni países. Ni ciudades. No, no, no. Va a salvar universos. Es que al final se va a convertir un Marvel esto. Pero bueno, sí, vamos. Terminamos el martes este Lost Belt. Sí, todo eso siempre ha existido desde hace mucho en Fate. En otros Fate, ya. Pero en este Fate no ha existido. Pero parece que quieren extender más el universo de Fate en este juego, por Dios. De verdad, ¿eh? Sigamos. ¿Idiota? No puedo creer que ella también sea una Kryptor. No se parece en nada a la otra. Esta es solo una estúpida niña que no puede soportar dejar su condición de mujer. ¿Cómo, cómo, cómo? No puedo creer que ella también sea una Kryptor. Hay dos Kryptors ahora en este Lost Belt. No se parece en nada a la otra. ¿Cómo que la otra? ¿Qué otra? El fantasma. El fantasma ese es una Kryptor. Bueno, sigamos. ¿Quién podría llevar un tarro de aceite aquí agritado en la hoguera? Es tan estúpida como una doncella que camina descalza por la orilla. Entre ella y la reina no hay una sola mujer aquí que pueda distinguir a un buen hombre cuando lo ve. ¡Ah! Al diablo con esto. Puedo ver a dónde va esto. Así que voy a volver al templo. ¿Y tú, mujer zorro? Buena pregunta. Este mundo plateado es lo suficientemente bonito como para ser un bonito parque de esquí. Pero con ese gigante aquí, cualquier posibilidad de que los servicios en FFE obtengan ganancias se ha esfumado. Creo que yo también me iré pronto. Quiero ver cómo termina la historia de Ofelia antes de irme. Ah, así que poder revoltear a tu antojo te facilita aparcar tu gordo culo donde quieras que vaya, ¿eh? Deberías haberlo sabido. Oh, ¿podrías ahorrarme las columnias? Podrías saber que mi trasero no es nada gordo, es pequeño. Muchas gracias. Uf, su culo. ¿Habéis visto su culo? Ay, por Dios. ¿Cuántos criptas mujeres hay? Dos. Akuta y Ofelia, ¿no? No hay más. A ver, hay en plan... Hay el Robiales. Bueno, Kado. Iré por los Losbels. Losbel 1, Kado. Losbel 2, Ofelia. Losbel 3, Akuta. Losbel 4, Peperoncino. Losbel 5, el... Bueno, ya no sé. El Beryl. El Beryl ese, que tiene como orejas de elfo. El Beryl. Luego está el Rubiales. El Rubiales. Y luego está el otro. El otro. Que lleva así como una chupa. En plan, como una chaqueta. Es así como Rubio también. Con un pelo corto. Pero no tan largo como Godime. Otro Rubio. Dos. Vale, los he dicho. Sí, hay dos entonces. Dos chicas solo. Vale, pues Ofelia y Ofelia. Claro, pero entonces... No entiendo esto que dice. Entre ella y la reina no hay una sola. A ver. No puedo creer que ella también sea una Kryptor. No se parece nada a la otra. Ah, pero ella... ¿Kainis no sabía que Ofelia era un Kryptor? Siendo el Servan de Ogodime. Ah. Vale, vale. Se está referiendo a la otra. Juta. Vale, vale, vale. Sigamos. Ok. Y bienvenido, Zen. Bienvenido a mi directo. Sigamos. Parece saber que mi trasero no es nada, gordo. Es pequeño. Muchas gracias. Tengo que decir, sin embargo, que estoy decepcionada con la reinecita. No puedo creer que se haya quedado sentada y haya dejado que Surt resucite así. Por otra parte, se casó con Nojor, dios del mar, en la estera humana. No debe ser tan inteligente como pretende. Me temo que es al revés, Kainis. Míralo de esta manera. Ah, sí sabe. Hablaba de la otra Kryptor mujer. Vale, vale. Sí, sí. Se lo he entendido. Vale, vale, vale. Ok, ok. Surt era un punto ciego para ella. Él representaba algo tan antitético a su visión del mundo que no podía. Antiestético a su visión del mundo que no podía conceber su existencia. Este losber se acabó en el momento en que ella perdió la capacidad de considerar eso. ¿Por qué crees que se aportó? Es como un insecto que ni siquiera podía darse cuenta de que estaba siendo exterminado. Dicho esto, dudo que su majestad hubiera hecho algo con respecto a Surt. Incluso si se hubiera enterado de su relación con Sigurd. Oh, ¿eso significa que ella es del tipo que se sienta y deja que la naturaleza siga su curso? ¿O simplemente se compadece a Dessa Kryptor? Exacto. Imagino que la reina se sienta obligada a mantenerse controlada para responsabilizarse de su abrumado poder. Supongo que es una... Bueno, supongo que es una cualidad bastante admirable para un humano. Pero tristemente no parece haberse dado cuenta de que esa forma de pensar limitaba de las cosas que escandinava y podía hacer. Como que Scuddy, la reina de Estelosville, sin más, ¿eh? No me ha gustado mucho, ¿eh? Muy chulo su diseño, pero su historia, su personalidad, su forma de ser en Estelosville... Casi no ha hecho nada Scuddy en Estelosville, la verdad. ¿Cómo lo digo? Me gustó más Iván el Terrible por lo que hizo en Estelosville 1 que Scuddy en Estelosville 2. Es que no ha hecho casi nada. Ha estado solamente sentada, en plan sin más. Y quien ha hecho más ha sido en plan Ophelia, Sigurd y Surt ahora mismo, sin más. Ella no ha hecho casi nada. Muy sin más este Estelosville, ¿eh? No sé si... No he jugado los otros, ¿eh? Pero a lo mejor este es el que menos me gusta de todos, ¿eh? Hasta ahora. Pero bueno, sin más. Yo a este lo pondría literal. Sumando las singularidades, yo a este lo pondría fuera del top 10, ¿eh? No, no sé. De momento este Estelosville... Este Estelosville sin más, ¿eh? No sé. Vosotros me dijisteis que estaba bien el Estelosville y tal. Pero no sé, tampoco lo veo. No sé, ya veremos. Pero bueno, sigamos. De todos modos, nada de eso es de mi incumbencia. Y estoy más que feliz de mantenerlo así. Y es suficiente charla. Tengo todas las cosas que he venido a buscar. Así que creo que seguiré mi camino. La próxima vez que nos encontremos será en el mar. No sé si, Cainis. Cuando lo hagamos, espero ver algunas mercaderías raras y valiosas que no se pueden encontrar en tierra. ¡Uy! ¡En el mar! Se refiere a Atlantis. La ciudad que se hundió. Uy, 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 uy. Bueno, sigamos. ¿Vale? ¡Ja! Como si fuera a darle algo a tu gordo culo. Además, el hecho de que piensas que eres indispensable, eso significa que estarás descalida antes de lo que crees. Yo asumiría que todos los Lostbirds están de tu lado si fuera tu mascota. ¿Vale? Sí sabe, pero no cree que lo que sea por su ineficiencia. Como tú dices, actitud de... Ah, de robot. Vale, vale, ya entiendo. Vale. Ay, pobre Mash. Todavía. ¿Estamos vivas? ¡Sinpai! Estoy bien, sí, sí. Ah, mira. ¿Se ha vuelto a su forma otra vez? ¿Cómo, cómo? Ah, se ha separado. En plan... Ahora ya es Sigurd de verdad. En plan... Su alma de Surtur se ha separado de su cuerpo y ahora es Yasser como tal. Ah, amigo. Pensaba que, claro, como había destruido en plan el comando, claro. Pensaba que había destruido también el Servan. Claro, ya no lo veríamos, ¿ah? Parece que el rey de los gigantes ha desaparecido en las montañas del norte. Antes que nada, me alegra ver que todas están a salvo. Creo que ya saben quién soy, pero dejen que me presente adecuadamente. Ah, ¿se va a unir a nosotros? Soy un guerrero y el portador de la espada demoníaca Graham. Soy el hijo de Sigmund, hijo Jordis. Me he manifestado en este Lostberg como un saber. Mi verdadero nombre es Sigurd. Me alegro de haber sido capaz de protegerlas. Ah, él ha sido el que los ha protegido antes. Grande. Grande. Perfecto. Sé que nos ha salvado antes, claro. Voz de hombre, claro. Ok, ok. Vale, vale, vale. Grande. Hola, Dark. Muy buenas. Bienvenido. Pues bueno, hemos intentado matar a Surt, pero no hemos podido al final. Solo desearía haber sido capaz de resistir el control de Surt sobre mi cuerpo más de una vez. Ostras, qué buen Servan, ¿no? Anastasia no estaba de nuestro lado, ¿eh? Este parece que sí. Sigurd. Resistir. Así que en aquel entonces fuiste tú. Oh. Supongo que esto es lo que llaman el orgullo de un héroe. No, no, no. No hace falta que me pongas a nadie. Ya voy bien. Pero pensé que habías muerto cuando Surt fue liberado. Claro, yo igual. Y así fue. El cuerpo de Surt seguramente se habría desmoronado. Si no hubiera habido alguien que lo mantuviera unido. Mi suposición es correcta. Ord Lined. Último comandante de las Valkirias. Sí. Usé una runa para ayudarlo. Fue todo tan repentino que no esperaba que funcionara. Ah, amigo. Arata, ¿no te has fijado en los ojos de Sigurd durante todo el Oswald? Sí, me he fijado. Tenía así los ojos de color rojo, ¿no? Que se lo iluminaba en los ojos, ¿no? Sí, sí. Me he fijado en los ojos. Pero no sé si es otra cosa que me tenga que fijar. Pero afortunadamente el daño no era tan grande como creía. Casi me pareció que las heridas de su cuerpo habían sido de alguna manera rebobinadas. ¿Rebobinada? ¿Ophelia hizo eso? Aproveché esa oportunidad para mantener el suspiro de Core intacto. Aunque por poco, por desgracia, ya he superado mis propios límites de producción. Me temo que solo duraré unos segundos más, en el mejor de los casos. Ah, pobrecita. Fui capaz de ablandir mi espada por última vez gracias a ti. Por eso tienes mi más profunda gratitud. No hace falta que me lo agradezcas. No te ayude por tu bien. Si realmente eres un héroe, entonces, por favor, ayuda a mi hermana. Eso es todo lo que quiero. Tienes mi palabra. Y una vez más tienes mi gratitud. En nombre de Odín, por la guía de las runas, pido que despiertes, mi amor. Uy, 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 ¿cómo, cómo, cómo? Gringil, mi amor y mi tierna ejecutora. Por favor, abre tus ojos. Te prometo, mantendré tu espíritu origin conmigo. Tu espíritu origin puede estar dañado, como el mío. Pero espero que abras tus ojos, aunque sea un poco. Uy, qué bonito. Y van como vestidos igual, ¿no? No, no debes. Por favor, no te acerques a mí. Soy la que está destinada a matarte. Puedo, puedo intentar resistir la locura, pero temo que mi cuerpo se mueve por sí solo y te mate. Así que, por favor, aléjate. Silencio. Solo por ahora. Uy. Uy, 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 madre mía. ¿Pero qué están haciendo? ¿Están transmitiendo maná? Eh, ah. Lo sabía, realmente eres otra persona antes. Realmente eras otra persona antes, ¿no es así, Sigurd? Sí. Realmente eres tú. Eres el hombre, el héroe del que me enamoré. Si solo fuera eso... Si solo eso fue cierto... Ay, perdón. Si solo eso fuera cierto en aquel entonces y ahora, he demostrado ser demasiado tonto para ser tu héroe. No, no ha sido así. Me protegiste. Si no fuera por ti, la espada de Surt me hubieses matado. Me hubiese matado. Protegiste a la joven escudera, al emperador y a la chica que pelea por salvar a la humanidad. ¿Mantuviste la esperanza de este mundo? ¿Mantuviste la esperanza de este mundo viva? Por supuesto. Sin embargo, nunca podría haberlo logrado con la poca fuerza que tengo. Tu ayuda fue crucial. O sea, pues qué gran persona, ¿no? Al final parecía malo, pero no es tan malo como parece, ¿eh? Claro, pero es un servant de este Losbel, ¿no? O es el servant de Ofelia. No creo que este de nuestra parte nos ayude, ¿no? Y traiciona a su propia máster. No creo, ¿no? Ella es la razón por la cual tu lanza no me ha perforado. A pesar de nuestro encuentro cara a cara. Es todo gracias a su poder divino. Oh, está hablando de... ¡Fu! ¡Fu! ¡Precisamente! Si Surte hubiera hecho caer su espada flamígara, en serio, mi castillo y toda Escandinavia habrían sido arrasadas. Ah, Scadi no aparece ahora. Y por supuesto me niego rotundamente a tolerar que hombres y mujeres se maten entre sí. Uy, veo que todos han sufrido al menos algún tipo de lesión. Ha pasado mucho, mucho tiempo desde la última vez que vi a valientes guerreros arriesgarse en combate. Esto puede haber sido inevitable con la protección de Odin debilitada. Sin embargo, mi negligencia también es la culpable de que se haya llegado a este estado tan grave. Caldeanos, Sigurd, Brimhild. Y usted, el archer cuyo nombre se me escapa. Habéis luchado bien, hijos míos. Elogio vuestra valentía y valor. No os dejaré morir todavía. Podéis entrar a mi castillo. Acompáñadme. Bueno, vale. ¡Ofelia! ¡Fu! 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 Sí, lo sé. Es hora de ponerse serios. Vale, ahora entramos en su castillo. Antes no podíamos, ahora sí, ¿no? Vale, ok. Perfecto. Madre mía, más cubos verdes. Ok. Me toca un enemigo misterioso ahora. ¿Me podéis decir la clase que es, por favor? Es que me da pereza darle skip, ver el enemigo y luego darle y tal. ¿Me podéis decir el enemigo que toca? ¿Me lo podéis buscar en la wiki o algo? Para ya ponerme uno sin más directamente. Porque si no vamos a estar haciendo tonto todo el rato. Prefiero ir directo al grano. Ah, vale. A ver, se supone que Brinjeld y Sigurd comparten un mismo Noble Phantoms. Ah, uniendo su Sine Graph, por lo que entendí. Ah, de los perfiles de ambos. ¡Puah, qué bonito, ¿no? Que compartan también. Hostia, qué bonito que compartan un Noble Phantoms. Nadie dice nada. Pues lo busco yo, ¿eh? Lo busco yo entonces, ¿eh? A ver, un momento. Miro el Telegram. Vale. Sección 14. La 14, Sidbu. La 14. La 14. Bueno. Mejor no me digáis qué clase es, pero decidme qué Servan tengo que llevar. Con que me digáis qué Servan tengo que llevar, con eso tengo suficiente. Vale. Vale. Sí, Alter Ego. Vale. Pues venga, vamos ahí. A ver. Momento, Gao, Gao. Gao, Gao, Gao. Vamos ahí, venga. Vamos ahí. Vale. Un Alter Ego. ¿Me puedo llevar a Meltrilis también? Así ya la pongo también, a Meltrilis. A ver, Meltrilis. Tip, 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 tip. Vale, Meltrilis. Vale. Y aquí me pondré lo típico, ¿no? Un momento. Ahora no voy a utilizar a estos. Vale. Bueno, y por si acaso. Vale. Vale, un momento. Era Quick, ¿no? Alter Ego. Hay Alter Ego, Berserker. Vale, sí. Vale, ya me estoy aprendiendo, ¿eh? Los, los, los Noble Phantoms de cada uno, porque si no... Vale, Quick. Vale. Ok. Ah, pero no puedo llevar más, amigo. Bueno, no hace falta que la ponga, la verdad. No hace falta. Bueno, le ponga en plan uno que... Le aumente un poco el Noble Phantoms, aunque sea un poquito. Había una, esta. Ahí, vale. Con esta ya voy bien, vale. Ok, pues venga, vamos ahí. Dos Alter Egos y una Caster. Vale. Le doy todo a... Le doy... Todas las skills de Castori a Gao Gao. ¿A Kim Protea? ¿Se lo doy o a Meltrilis? ¿A cuál de las dos? Vale, vamos allá, a ver. A ver. Sin sus máscaras. Los gigantes comenzaron un asalto total. Para destruir la poca vida que quedaba. El retumbar. Ay, no. ¿Van a destruir la aldea? No. Van a hacer un Shingeki. Van a romper los muros. Y van a empezar a comerse los humanos. Lo sabía. Los gigantes se dirigen a la aldea. Siempre hubieron algunos rezagados vagando por los campos de nieve y las montañas, pero nunca hubo tantos reunidos alrededor de la aldea como ahora. ¿Qué está pasando? ¿Es esta? ¿Esta es la voluntad de la diosa? Son muy ruidosos. Están cerca. Vamos a estar bien. No van a atravesar las paredes, ¿verdad? Las enviadas nos protegerán. La diosa dará a conocer su gloria. No hay nada de qué preocuparse. Así que vamos a rezar todos juntos. Ay, no, Gerda. No, no, no. Por favor, no. Nanako, vas a salvar a Gerda. Me da igual los otros. Tú salva a Gerda solamente. A ella. Rápido. Que se la van a comer. Señorita Mash. Señorita Nanako. Señor Napoleón. Oh. ¿Dónde quiere que estén? Espero que los gigantes no los hayan aplastado. Ay, no, pobrecita. Vale. He enviado a todas las enviadas a las aldeas. Desgraciadamente, sin sus máscaras los gigantes ya no oyen mi voz, sino que ahora resuenan con su hurto. Si su poder se aproxima al de la edad de los dioses, las protecciones de las aldeas no podrán durar mucho. Haré todo lo posible para asegurar que permanezcan intactas durante al menos mediodía, pero algo más que eso será bastante difícil. Dejando eso de lado, no esperaba volver a ver a su hurto. Pobrecita, dice, la quería embarazar y luego fusilar. ¿Quién la quería embarazar y luego fusilar? Yo no nunca dije eso. Mis disculpas por interrumpir, su majestad. Soy Serro Holmes, de Caldea, el mejor detective de todos. Permítame comenzar ofreciéndole mi más sincero agradecimiento por tratar a nuestro personal herido. Por ello, es seguro decir que no habrán sobrevivido la arremetida de Surt si no hubiese sido por su ayuda. Cierto, debemos agradecerle por salvarnos. Gracias, reinecita. Es bueno saber que ahora luchamos del mismo lado. Ah, ahora nos tenemos todos. Pero, ¿esto se puede permitir? En plan, no sé. No sé, quiero decir, ¿Ofelia es una creepter? Claro, como creepter tiene el deber de que nosotros seamos sus enemigos, ¿no? ¿Desde cuándo un creepter y sus serro se pueden unir a nosotros? Al final vamos a destruir este mundo. Y claro, va a perder su Lost Belt. Bueno, sigamos. Tiene mi gratitud. Se lo agradezco. Y yo, gracias, escacha. Incluso reestableció el Ortinax y sus componentes. ¡Fau, fau, fau, fau! Ya, ya, suerte es demasiado peligroso, claro. Nos tenemos que, al final, hacer una tregua y unirnos a todos. Supongo que cuando lo derrotemos, nos vamos a pelear entre nosotros. Y a derrotar. Una vez derrotado a Surt, supongo que vamos a pegarnos entre ustedes y entre nosotros. Pues Oferia nunca estuvo del lado de Surt. Él se metió porque queso. Ya, 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 ya. Claro, claro. Gracias. Mira qué ojos. No lo toméis importancia. Es cuestión de tiempo para que lo entendáis. Soy vuestra madre. Todo en Escandinavia es mi diosentencia. ¿Qué es mi madre? Hostia. No sabía que tenía una madre tan hermosa, ¿eh? Por Dios. Así he salido yo de guapo, la verdad. Una madre tan guapa y un hijo tan guapo. Si es que ahora entiendo por qué tengo tanto encanto, chicos. He decidido amaros con todo lo que conlleva. Como hijos míos, todo lo que debéis aceptar es mi gracia. Incluso si solo soy uno de los dioses antiguos, como diría ese irritante Godime. Tiene una de las mejores escenas de Los Bel 2. Y merece ponerse los cascos porque no los tengo puestos, ¿eh? Estamos muy agradecidos por su piedad. ¿Ahora le importaría si le hacemos unas cuantas preguntas? Me gustaría alcanzar tan claro entendimiento de la situación como sea posible en función de determinar de mejor manera nuestro siguiente paso. Muy bien. Preguntad lo que queráis. Se lo agradezco, su majestad. Para comenzar, he de presumir que los juegos sobre las montañas del norte vienen de sur. ¿Me equivoco? Es correcto, ¿sí? ¿Son las brasas? ¿Brasas? Creo que se refiere a las brasas del Ragnarok. ¡Oral! Entiendo. Eso depende de sus perspectivas. Hmm... Ya veo. Un momento. Disculpe, lamento interrumpir, pero ¿podemos preguntarle algo, Holmes? Sí, señorita Kirilite. Señorita Nanako. Eso quiere decir... ¿Pero qué pasa ahora? Lo supe. Como mucho estaba seguro solo en un 20%. Dar voz a mis sospechas prematuramente solo habría causado confusión, por lo que me abstuve de hacerlo. ¿Pero qué? ¿Qué han descubierto? ¿Que sus juegos vienen de sur? Bueno, ¿y qué pasa? Joder, tanta intriga. Para comenzar he de presumir que el fuego sobre las montañas del norte venían de sur. ¿Me equivoco? ¿Qué brasas? ¿Las de Ragnarok? ¿Por qué se sorprenden tanto los... No sé. ¿Por qué tanto aquí misterio? Bueno. Pero estaba seguro de que en realidad el hombre que atacó el Shadow Border no era Sigurd. Incluso si no fui capaz de transmitir dicha información en este momento. Dicho esto, es culpa mía respecto al fuego en las montañas. Mis disculpas. Debí haber encontrado una manera de informarle sobre su verdadera naturaleza. Ah, Sherlock Holmes lo sabía desde el principio. O al menos arreglármelas para advertirle sobre la implicación de Surt en este sitio. No podría culparte tanto por ello. Debido a las circunstancias, tuviste suerte al sobrevivir al ataque de Sigurd, impostor. Habiendo dicho esto, hay una cosa sobre ti de la que no estoy completamente satisfecha. Siempre le dices demasiado o no lo suficiente. Eh, sí, eso es verdad, ciertamente. No obstante, asistenta técnica. Por mucho que concuerde que alguien debe esforzarse en la precisión de la información transmitida, incluso en combate no podemos esperar que siempre sea posible hacerlo. Ah, bien. Si te vas a poner del lado de Holmes, supongo que no hay nada más que discutir. Así es como tú haces las cosas, ¿verdad, Gordy? No esperas que las personas den más de lo que son incapaces, ¿no? Estoy profundamente avergonzado. No puedo decirle cuanto lamento a los problemas que mi ineptitud ha causado. ¿Por qué eres tan dura contigo mismo, sabio de la historia humana? El fuego en esas montañas es un testimonio de mi debilidad. Incluso con el poder que Odín me otorgó. He sido incapaz de liberar a mi tierra del crepúsculo. Esa es... Es una larga historia, por favor, escuchadme, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, por culpa de Surt ya no pudo en plan... Claro. Claro, es como que... Claro. A lo mejor hay una razón de por qué esta reina de este Losbel no ha podido hacer más de la cuenta. Porque a lo mejor Surt tenía ya todo Losbel en plan... En su poder. En su dominio. Y claro, ya no puedo hacer casi nada. Vale. A ver qué nos cuenta Skali. A ver. Fue hace 3.000 años. El crepúsculo de los dioses. Ragnarok, la batalla destinada a poner fin a la era de los dioses estaba sobre nosotros. Debería de haber comenzado y terminado aquí, tal y como lo hizo en la historia humana. Pero aquí Surt arrasó sin control y todo se torció. Ah, Surt el Oscuro. Heredó el lado destructivo de Ymir, por encima de todo. El primer gigante cuyo nombre fue casi borrado de la historia humana. Como el rey de los gigantes, era el más fuerte de todo Muspel, lo que también lo convirtió en su gobernante. Estaba destinado a desencadenar el Ragnarok, poniendo fin a la era de los dioses nórdicos y allanando el camino hacia el futuro. Pero en este Lost World, no le importó su destino. No contento con el fin de la era de los dioses nórdicos, decidió que quería provocar un verdadero final. Un cataclismo que acabará con el mundo por completo. Ah. A partir de ahí las cosas continuaron en espiral. A continuación llegó Vanahar Fennifusuf. Quizás me cono... Vale, sí, sí, más conocido como Fenrir, la verdad. A partir de ahí las cosas continuaron en espiral. A continuación llegó Fenrir, el gélido. El temible lobo de la ruina, cuyo aliento podría congelar cualquier cosa a su paso. Aunque me han dicho que no se menciona ni en las edas... Eh... Edas? Ah, en las edas ni en la saga Bolsunga, en la historia humana. Era un gran monstruo cuyos huesos, músculos y corazón se convirtieron en hielo, después de haberse comido la mitad de Nilfheim. Hostia. Fue Fenrir quien originalmente debía matar a Odín. Pero cuando Fenrir bajó la guardia para tragarse el sol, Surt se lanzó sobre él. Mató a Fenrir, lo hizo pedazos y lo consumió. Ah. Habiendo obtenido el poder del lobo, Surt pasó a matar a Loki, a los otros dioses e incluso a los otros reyes de los gigantes. Luego intentó conectar su verdadero cuerpo, el propio Muspel, con el cielo. A través del agujero dejado por la vacante del sol. Al hacerlo, esperaba traer el crepúsculo no solo a los dioses, sino a todo el mundo. Destruyó cada uno de los nuevos reinos del mundo nórdico. E intentó quemar el propio planeta. Las llamas fueron devastadoras. Odín y el resto de los dioses se unieron para intentar evitar este final impensable. Pero no pudieron vencer a Surt. Sin embargo, fueron capaces de luchar contra él hasta un punto muerto. Aunque los dioses fueron completamente destruidos, Odín pudo sellar Muspel, con una última runa, dejándolo colgado en el cielo como un falso sol. Ah. En cuanto a mí, Odín me combinó con Skacha, una mujer con la que compartió un vínculo fatídico. Para alejar la mirada de Surt de los dioses que pretendía matar. Ahora soy todo lo que queda de los dioses. Yo y las runas primordiales que Odín dejó a mi cuidado. Vale, ya entiendo todo. Vale, vale, vale. Ok, ok. Hostia, pues qué guapo, ¿no? Fue horrible. El desenfreno de Surt dejó gran parte de la tierra en llamas. La sangre que se derramó en el suelo por las numerosas heridas que los dioses le infligieron estalló en llamas. Y permaneció en llamas. Esas llamas consumieron innumerables vidas. Me tocó a mí proteger las pocas que quedaban. Una vez que el Ragnarok hubiera concluido de verdad, no tendría mucho sentido inaugurar la área de la humanidad sin ningún humano. Destiné la mayor parte de mi poder a extinguir las llamas que amanezaban con consumir este mundo y toda la vida en él. Así que cubrí esta tierra de nieve y hielo cargada de energía mágica. Creando así refugios seguros que los gigantes supervivientes no pudieran tocar para dar a los humanos la oportunidad de vivir sus vidas. Vale, ahora ya entiendo por qué creó las aldeas y tal, pero ¿por qué matar a esos humanos a llegar a una temprana edad? ¿Por qué solamente 10.000 personas? Puse máscaras en los gigantes infundidas con mi energía mágica, colocándolas bajo la autoridad que obtuve de mi padre. El gigante yase. Luego produje cientos de emboys, utilizando las tres barquillas supervivientes como base. Entonces no es tan mala como parecía. Hostia, lo hizo todo por el bien de la humanidad. Por todo el bien de este Lost Bell, de este mundo. Y que todos puedan vivir en paz. Y claro, de todo rastro que dejó Sur después de la guerra que hubo, ¿no? Hostia, qué bueno, por Dios. Qué grande, ¿no? Hostia. Hostia, pues me está gustando, ¿eh? Ahora Skade. Mira que antes he dicho... Uf. Pero ahora, hostia, todo su tiempo, ¿eh? Vale, vale. Con su verdadero cuerpo sellado dentro del falso sol, Sur se volvió tan ineficaz como un espíritu divino. Aunque seguía existiendo en este mundo, ya no tenía ningún poder sobre él. La paz volvió a Escandinavia y así comenzó una nueva era que nunca debió ser. Una era en la que el último dios, un puñado de personas, un puñado de gigantes, y unas pocas valkirias, que existieron tranquilamente. A partir de ahí, unos inciertos 3.000 años pasaron. Un gran árbol extendió sus raíces desde el espacio y Ofelia apareció ante mí, llamándose Kryptor. Desde el espacio. Así que los árboles vienen del espacio. Madre mía. Supongo que sabes lo que ocurrió después de eso. Ella me dijo que debía hacer crecer ese árbol para que este mundo sobreviviera. Ella fue bastante útil para mí, lo cual aprecié. Pero eso no viene al caso. Nunca sospeché que el caballero que la acompañaba albergaba el alma de mi enemigo jurado. ¡Uy! ¡El Super Saiyan Rose! No creo que ella quisiera que esto sucediera. Creo que esto fue probablemente un accidente de invocación de algún tipo. En duda, ella utilizó un sistema de invocación idéntico al de Caldea para materializar el espíritu heroico Sigurd y una entidad desconocida se coló en la mezcla. Por entidad extraña, entiendo que te refieres a Surt. ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Es un Mistakeye! Sí, es cierto. Imagino que Surt debe haberlo usado como catalizador después de todo ese ojo que está hecho para ver posibilidades. Ella debe de haber visto una historia perdida. Un fenómeno existente que habría sido imposible en algún punto de la historia humana. Claro, vio lo de Skad y Surt hablando y claro, se aprovechó de eso. Así que de todas las cosas dices que vio el alma de Surt. ¡Oh, Ofelia! Si tenías que ver algo, ¿por qué no podías haber sido yo? ¡Qué terrible y desafortunado! ¡Qué afortunado! Pero a pesar de todo, es un hecho que Surt, mi enemigo jurado, ha regresado a mi tierra. Y ahora no se detendrá ante nada para terminar lo que empezó. Se fusionará con Muspel y provocará el fin de todas las cosas. Si no hacemos nada para detenerlo, quemará a Escandinavia hasta los cimientos. Bueno, mejor, ¿no? Es lo que queremos, ¿no? ¿Que quema todo a Escandinavia? Este mundo se destruye y lo salvamos, ¿no? Y a otro Lostbelt ya está, ¿no? ¿Por qué tenemos que matar a Surt? Y luego destruir este Lostbelt, entre comillas, salvarlo. Y luego ir a otro Lostbelt cuando Surt puede hacer el trabajo sucio por nosotros. Ya está, hecho. Hablamos con él y decimos, mira, oye, nosotros nos vamos a otro Lostbelt. ¡Destruyes este Lostbelt! Y ya está. No dejas ninguna vida, nada. Lo destruyes completamente. Dejas que sea en blanco el mapa. Ya está. Tú te vas a otro mundo, a otro universo, lo que quieras. Pero ya está, sin más. ¿No se puede hacer eso? Ah, Surt no se detendrá. Destruirá el mundo. Ah, ¿eso quiere decir que puede destruir otros Lostbels? Joder, macho. La verdad. Hay que hablar. Hay que hablar. Dialogando se puede en esta vida. Vale, 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 sigamos. Tus llamas devorarán toda la vida. Todo el tiempo de calor se fusionará en un gran fuego y reducirá todo humo y cenizas. Y eso sucede. No se sabe qué efecto podría tener fuera de este Lostbelt. Ah, vale. Hay que atravesar el bote Space para escapar de un Lostbelt. Así que no creo que el fuego se filtre más allá de él. Que no puedo estar totalmente segura. Claro. Claro, claro. Aunque ya entiendo. Claro. Poder ir a otros Lostbelt, destruir el planeta y, bueno, más cosas. Acabo de señalar que todavía tiene nuestra brújula. La Paper Moon, quiero decir. Claro, ¿quién tiene a la Paper Moon? ¿La tenía Skadi o Felia, no? ¿O la tenía Surt? Claro. Si la tiene Skadi o Felia, ya está. Solamente hay que hablarlo con ellos y nos la dan, ¿no? De vuelta. Porque Sigurd... Ah, no. Es verdad. Fue Sigurd quien la robó. Pero era... 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 Era Surt quien la robó. Claro, y la tiene él. Pero ¿para qué la quiere realmente? ¿Qué hará con eso? Claro, ¿qué hará con eso entonces? Con eso puede viajar a otros Lostbelt, ¿no? A lo mejor es por... Claro, a lo mejor quiere destruir este mundo y utilizar eso para viajar a otros mundos. Ah, amigo. Aunque el enemigo de mi enemigo no sea necesariamente mi amigo. Quiero que nuestras posibilidades de derrotar a Surt mejorarían considerablemente si trabajamos juntos. ¿Qué dices, Kachas, Skadi? Mi bella. Honduras. Honduras. ¿Qué es Honduras? Si a Rojo, es que yo no tengo un vocabulario tan como tú. A ver. Honduras. Ah, Honduras. Mi bella Honduras. Es un país de América Central con costas en el mar. Caribe en el norte y en el océano patrífico del sur. En el bosque tropical. ¿Qué tiene que ver Honduras con Skadi? Bueno, sigamos. ¿Le darás órdenes a un dios, espíritu heroico? Con el debido al respeto, por supuesto. ¿Eres un espíritu heroico o no es así? No me hagas reír. ¿Un fantasma humano? ¿Una mera sombra? Diciéndome qué hacer. Normalmente no prestaría atención a lo que un ser como tú tuviera que decir. Ay, qué ojos más bonitos, eh, tiene. Pero particularmente en tu caso, percibo sabiduría en esos hermosos ojos. Me recuerda a Bart, el dios de la luz. Bart, el dios de la luz. ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? Mi reina, ¿qué estás diciendo? Ignoradme. Estaba bromeando. Los ojos de este espíritu heroico pueden ser sabios, pero también se ven algo nublados. Incluso el gentil Bart seguramente objetaría tal comparación. No obstante, he tomado mi decisión, espíritu heroico. Te amaré como... Uy. ¿De dónde salió eso? No he tocado nada. ¡Asísora técnica! No siempre se trata de ti, director. Todo está funcionando bien. Es solo la alerta de emergencia. Supongo que usted también siente eso, Monsieur Bright, portador de la espada demoníaca. ¡Ay, tío! Le iba a decir algo, tío. Y va y lo interrumpe. No. Así es. Algo se acerca desde el cielo, Brynhild. De acuerdo. Lo veo. Hay una masa de energía mágica dirigéndose hacia nosotros desde las montañas del norte. ¡Espera! ¿Todos nuestros equipos funcionan ahora? Simplemente ajusté mi nieve y hielo para acomodarlos. ¡Qué descaro! Interrumpir a un dios. ¡Ah! No os atreváis a mancillar más mi castillo. Y mi paciencia. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? Bueno, yo aún no sé lo que es. A ver si lo explican. ¿Otra de esas? No sé me lo explican. Hostil detectado. Es la misma especie que encontramos en el monte. ¡Master! Vale. ¿Hay que luchar contra esto? Vale. Hostia, madre mía. Ay, por favor. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De momento no utilizo un plan de skills. No las quiero gastar. Vale. A ver cuánta vida tiene esa cosa. Vale. 100.000. Bueno, tiene poca vida, la verdad. A ver. Lanzamos. Noble Phantoms. Checking Protea. No es Quick, ¿no? Noble Phantoms de Melchilis. Ay, perdón. No es Singletarset, ¿no? Ay. No es Aoe, ¿no? No. No. Ga-o. 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 Easy. Vale. si de poner mi nombre de lo que es esto curioso Vale, ya hemos ganado Eso creo Ay no, no me lo dejes a mil de vida Vale, hecho ¿Voy a estar? Y si Vale, pues a ver ¿Y se termina o continúa la historia? Vale, flechita nueva, por fin Vale Nos quedan dos Un berserker y un asasín Un alter ego aquí Un alter ego Y un asasín tendría que ser Asasín, un caster Vale, pues voy con un ¿No está aquí en protea? ¿No está aquí en protea? ¿No está aquí en protea? ¿Por qué no aparece? Nada, vamos con una Kiara Sin más Es aoe, ¿no? Vale Claro, pero los alter ego son efectivos ¿No? Sí, vale Vale, pues voy con esto Con esto muy bien Vale Hostia, ahora son dos Bienvenido o bienvenida De un ecosistema normal Tenemos más en... Tenemos más entrando por un agujero en el techo Hay un segundo Y un tercero Ciertamente no tienen la forma de una criatura ordinaria ¿Podrían ser fantasmas? ¿Cómo acaban de aparecer? ¿Tal vez eran originalmente algún tipo de planta? ¿Está transformando en familia de Surt? A ver si se grafa A ver si tendrá algo que ver ¿Os acordáis la fantasma esa? Que no habla ni nada Parece que tiene el mismo color que estas cosas, eh A lo mejor tiene algo que ver, eh No Pensándolo bien Lo más probable es que... ¡Fau, fau, fau! ¿Cómo os atrevéis? Voy a Super Saiyan Rose ¿Qué razón podría tener las semillas para enromper en mi castillo Sabiendo que me he conectado al árbol del vacío? ¿Semillas? Eso es Estoy analizando los datos ahora Son semillas del árbol del vacío No puedo creerlo Incluso las semillas son autónomas Y capaces de luchar ¿Cómo? ¿Esas son semillas? ¿Ah? Estaba dispuesta a hacer la vista gorda Ante una semilla ocasional extraviada ¿Pero cómo os atrevéis a dañar mi castillo? Esta transgresión no se mantendrá Yo, el rey de... Yo, la reina de Estelosfeld Os ordeno que mueran ¡Uf! Son semillas del árbol del vacío ¿Qué? ¡Hostia! ¿Cómo, cómo, cómo? Por supuesto que no se van a destruir a tu orden No te has dado cuenta Tu conexión con ellos ha sido cortada Supongo que tendría que ayudarte un poco Ya que evidentemente estás en defensa por ti misma ¡Ay, qué mona! Vale Venga, dos menos ¡Illia! ¡Wow! ¡Buen trabajo! Sí que eso es lo que puede hacer la magia de un espíritu divino Pero si no es otra Pero si no es otra que Freya Es Ilia, madrastra No acabas de escuchar a más llamarme así Supongo que tienes razón, Freya Nunca Supongo que tienes razón Freya Nunca decidiría manejar el hielo y la nieve como lo hago yo Sin embargo, debo elogiarte Hiciste bien en escapar de mi calabozo Debería haber esperado a que mi hija En la historia de la humanidad La hija amada de mi compañero Podría haber escapado cuando quisiera La única razón por la que no lo hice Fue porque si lo hacía Harías todo lo posible por encerrarme de nuevo Esta vez para siempre Hombre, hija, madre Se acaban de encontrar de nuevo Estaba haciendo pasar el tiempo Cuando escuché una gran conmoción proveniente Del interior del castillo Al principio pensé que estabas peleando Con todos los demás Después de haber derretado Finalmente a Surt Pero me equivoqué ¿Qué ha pasado? Se suponía que eras la reina de Escandinavia ¿Me hiciste cuenta de que Ofelia Cortó tu conexión con el árbol del vacío? Eso parece Ciertamente explica por qué no obedecieron Mi orden de autodestrucción Así que ella ya no tiene conexión Con el árbol del vacío ¿Pero por qué? ¿Por qué Ofelia ha hecho esto? ¿Y Ofelia no está aquí? ¿Por qué no está aquí? No está de nuestro lado, Ofelia Que aún así quiere en plan Que este Los Belsaga Se salga con la suya o algo Ahora le ha cortado la conexión Con el árbol del vacío ¿Pero por qué? Eso parece Es ciertamente Eso ciertamente explica Por qué no obedecieron Mi orden de autodestrucción Así que básicamente Es Rusia de nuevo Déjame entender todo esto Hasta ahora la reina Ha estado conectada al árbol del vacío Pero sin esa conexión El criptor está tratando De convertir a Surt En el nuevo rey del Osbel Conectando a él en su lugar Hostia Una locura No se sabe ¿Qué tipo de desastre puede ocurrir Si Surt Observe el poder del árbol Para sí mismo? ¿Pero por qué Ofelia Quiere hacer esto? Claro Porque hasta ahora Claro Se observan Y la reina Está del lado nuestro Y claro Ella pues quiere sí o sí Que este Los Belsaga Ganando Claro Se tiene que juntar con Surt Y ya verás Que va a morir por eso Y por eso Por eso Ahora a lo mejor Muere por eso Va a pagar un precio Muy muy grande Y será su muerte A lo mejor Aunque veo que parece Tener alguna idea Su majestad En efecto La tengo Para empezar Sin duda Arrasaría con Escandinavia En un solo suspiro La espada flamiguera Que empuña Flamiguera Flamera Flamera Luego Aquí que ponen De una forma Diferente En cada diálogo La espada flamiguera Que empuña Es una hoja forjada Por el planeta Su único propósito Es romper la era De los dioses En pedazos Para borrarla De la faz de la tierra Si tiene éxito No dejará nada atrás Es un arma Muy poderosa Una construcción divina Un noble phantoms A la par del Rogmomian Rogmomian Esto es de Mordred ¿No? O de quien era Este noble phantoms Además de eso Todavía tiene La paper boom Lo que significa Que es aún más probable De que su destrucción Pueda llegar al exterior Suponiendo que Su energía mágica Y su rango espiritual Aumente hasta este punto Su majestad Podría decirnos Donde se encuentra El árbol del vacío Ah, vale Arturia Ah, vale Lo de Camelot No, vale, vale La zona norte El árbol del vacío Echó raíces Más allá De las montañas De fuego Aunque por supuesto He estado usando Mis cristales de hielo Y nieve Para ocultarlo De la vista Ah, ahora ya sé Cómo lo escondió Así que hay que Hay que ir primero Derrotar al árbol del vacío Para que Surt No lo utilice Para nada Y no la absorba Vale Sí, sí La lanza de vina Sí, sí Ya veo Que estabas usando Camuflaje óptico Basado en la Magikraft Y bloqueando su señal De energía mágica A la vez No es de extrañar Que no hayamos podido Localizar el árbol del vacío Una vez que llegamos A este Lost Belt Muy bien Ahora que nos hemos ocupado De esos intrusos Sería tan amable De darnos una respuesta A mi interior Propuesta Reines Cachas Cady Sí, supongo que sí Ofreceremos mucho su ayuda Con las cosas como están Supongo que hay pocas alternativas Enemigos de mi enemigo Jurados O humanos Y espíritus heroicos De la historia humana Acepto vuestra propuesta Nuestra alianza Sin embargo Será temporal No lo olvidéis Una cosa más No entréis en esta alianza Con la intención De retener nada en absoluto Recordad que Surt Derrotó al mismísimo Odín Debéis matar a un asesino De dioses Debéis apreciar La increíble dificultad De esta tarea En particular ¿Está claro? Uf Se viene Es demasiado amable Su majestad Ah Qué golpe Ahora mi nueva grande armé Tiene incluso su propia diosa Y reina Uf 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 Ya veo Ya veo Así que tú también Estás contento con esto ¿Eh? Cachorro Vamos soldado Celebra conmigo Esta es una oportunidad Única en la vida No todos los días Se puede matar A un asesino de dioses Junto a una diosa Y un gran héroe Con una alienación Como esta No podemos perder Y algo bueno Un Waterloo Fue más que suficiente Waterloo Waterloo Es un municipio Un municipio de Belga Ubicado en la provincia Del Bar Vale Pero qué tiene que ver Un municipio Con lo que dice Vale Confío en ustedes dos Para que se encarguen De la vanguardia ¿Suena bien? Por supuesto Haré todo lo posible Para despejarles el camino Yo también lo haré Queremos tus espadas Hasta que nuestros Spirit Cores Spirit Origins Finalmente se desmoronen Vengan por seguro Que nunca caeré En una llama Sin corazón ¡Hoyalá! Me estoy enamorando De ti otra vez Por favor No lo hagas De verdad No debes Emperador Sí Emperador De verdad No debes Ah, vale No es la ciudad Es la batalla ¿Me tienes de fondo? Hombre, chico Dos meses sin verte ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha sido tu viaje? ¿Tu retiro espiritual? A ver Ah, vale La batalla de huerto Fue un combate Que tuvo lugar El dicho De junio Ah, vale No, no, no Vale Ya lo entiendo Vale Vale A ver A ver A ver Ah, vale Un tubo Vale, ahora lo entiendo Un waterlow Fue más que suficiente Vale, ahora sí Pues tengo tendiditis En ambas manos Potencial Túnel Carpiano Hostia Qué putada ¿Y eso va para largo? Claro, es que yo nunca he tenido eso Y no conozco a nadie Que lo haya tenido ¿Es muy grave? ¿O se puede en plan Con recuperación Se puede en plan Volver como estabas antes? ¿O ¿Cómo estás? Ah, no puedes ni dibujar Ni escribir Hostia Estoy bien Ah, vale Estoy yendo a fisioterapia Ah, meses Guau Pues muchos ánimos Chico entonces Hostia Qué putada, eh Mira que a ti lo que te gusta más Es dibujar, eh Hostia Guau Pues nada Recuperarte entonces Y poco a poco A ver si en unos meses Te recuperas Es lo único que te puedo decir Pero joder Qué putada, eh Pero bueno Nada Entonces nada Disfrutar del experimento Entonces Vale, sigamos Ah, ni sé si voy a necesitar Cirugía en las muñecas Guau Pues eso ya es Supongo que habrá sido Al médico Habrá sido el hospital Y tal Y si se necesita Pues operarte O hacer cirugía Pues sí o sí Pero bueno De momento Si te han dicho Que tienes que Con fisioterapia A lo mejor ya Con fisioterapia Y si vas Durante meses Vas haciendo fisioterapia A lo mejor ya Con eso se te cura Pero si no Pues nada En plan Con el tiempo Lo dirá Básicamente Solamente te puedo decir Ánimos Y nada Que te recuperes No sabía eso, eh Chico, de verdad Qué putada Pero bueno Sigamos De verdad No debes Emperador Sigurd está aquí A mi lado No puedo culparlo Dada tu belleza Pero debo advertirte Emperador Que nunca ganarás corazón Ya me pertenece No puedo competir con eso Tal vez esto es una señal De que debo centrarme En mi principal objetivo Estáis advertidos Aunque he utilizado Mis runas Para mantener unidos Vuestros spirit cores Vuestros lazos Siguen siendo frágiles Si gastáis toda Vuestra energía mágica En la batalla Se desmoronarán De nuevo Eso es horrible Por favor No se preocupe Por nosotras Bueno, por nosotros Señorita Mash La existencia De los servants Es breve y fugaz Una vez que nuestra Tearea está hecha Nuestro destino Es desaparecer Tanto Brinjil Como yo Somos conscientes de ello Deja que nuestros cuerpos Sean tu espada Deja que nuestros cuerpos Sean tu fuerza Señorita Nanako Puede que no hayamos forjado Contratos oficiales contigo Pero como nuestro máster temporal Nuestras espadas son tuyas Para plantearlas para la humanidad Como creas conveniente Oh, qué bonito Gracias por ayudarnos Ustedes dos Parece que todos estamos de acuerdo Qué alivio Me preocupaba tener que luchar contra ti Si te entrecherabas Y que una de nosotras O las dos Terminara muriendo Pero por ahora El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Estoy segura de que podemos Llevarnos bien Hasta que todo esto termine ¿Verdad, madrastra? Sí Supongo que podemos Ah Parece que tendremos la oportunidad De probar lo bien Que podemos luchar juntas Antes de lo esperado Hostiles detectados Gigantes Hay un montón de ellos Que se dirigen hacia ustedes Desde el subsuelo Uy El retumbar Deben ser los gigantes rojos Que estaban encadenados Estos tipos ya deberían ser viejos ¿Verdad, soldado? Estoy viendo múltiples Muspels Parece ser que los que estaban Retenidos bajo el castillo Pero Hay algo diferente en sus cabezas Ya no llevan sus máscaras El poder de Sur Debe de haberlos roto Ahora ya no harán caso A los órdenes De mi línea de sangre Muy bien Entonces ayudaré a lidiar Con ellos yo misma Hostia Eso es uno menos Tenemos múltiples hostiles En el área Master Previsto para atacar Al enemigo Concedido Entendido Ah Te estás volviendo bueno Dando órdenes, soldado Recuérdame que te dé una medalla Una vez que estos tipos Estén fritos Muy bien Comencemos Voy a abrir la ventana Ahora vengo Vale, ya estoy aquí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Dos batallas Vale, de momento no utilizaré skins Para nada Las cartas no me molan Para nada Pero bueno Vamos a cambiar Ahora sí Pap, pam, pam Tito, tito Tito, tito Bueno Bueno, si me van pegando Puedo cargar el Noble Phantoms Más rápido Bueno, si me van pegando Vale, ¿y ahora qué tenemos? Los gigantes, ¿no? Supongo A ver cómo son los diseños Ah, mira, sin máscara Están muy guapos, eh Los gigantes, la verdad Vale, pues vamos a utilizar Las skills Vamos a Todo para Kiara Todo para Kiara Vale Damos esto así Bajamos las de estos Vale Y esto de aquí, ¿qué es? Vale Ok Y ahora vamos a hacer línea Y luego le tiro Noble Phantoms de Kiara Vale Vale, casi la mitad Lo he quitado, ¿no? Sí Como pega, eh Mertrilli, tú Hostia Se nota el Noble Phantoms 2, eh Vale, bien Un gigante menos Perfecto Vale Podría cargarle el Noble Phantoms Pero creo que no Vale, un momento Recuperamos vida Vale, ahora Kiara Bueno, voy a lanzarle las skills No sé para qué sirven Pero bueno Y vamos aquí Es la que se abre el vientre, ¿no? Si no me equivoco Sí Vale, vale Vale Ha quitado con el 50.000, ¿no? Más o menos Vale, sí Perfecto Madre mía, eh Dos turnos Bien Y tengo casi el bond ya Uy, mira Echaba que era Arturia Casi tengo ya el bond Level 10, ya De Bunny, a ver Y llego ya, por favor Un poquito a poquito No hay prisa Vale, pues última sección Última flecha, ¿no? Ya Ah, no Toca texto aún Ah, vale, vale, vale La batalla en el castillo ha terminado Parece que se era el último de los gigantes Que estaba habitando bajo la superficie Ahora dense prisa Y suben al borde Estamos esperándolos en el otro lado del puente Entendido Supongo que esto significa Que la reina estaba forzando a los gigantes A obedecerla todo este tiempo No era que se hubiesen sometido por su propia voluntad Pero entonces Ella los tenía bajo su control ¿Por qué atacaron a Mashia y a Anako En el momento en que las vieron? Asumió que esas máscaras solamente Eran capaces de proveer suficiente control Para que ellas previnieran De que atacaran a las aldeas En cuyo caso Detendrá a los gigantes A que se dirijan A cualquier fuente de calor Que entren en su campo de visión Pero tengo Así que eso es por eso Así que es por eso Que los aldeanos Estaban protegidos A sobrevivir ahí Y dado que no tienen que dejar su aldea Para sobrevivir aquí Supongo que todo funcionaba Su majestad pensó en estas cosas Más de lo que creí ¿Qué le pasa a Gordolf? Este mundo no podría haber durado por mil tres años Hay Este mundo no podría haber durado por tres mil años De otro modo Especialmente cuando parece que la mayoría Ha sido quemado por su totalidad Mantener la población de cada aldea En cien personas Debe de haber sido una restricción pesada Para asegurar que la vida puede continuar ahí Quiero decir, la reina incluso hizo Sus árboles de hielo con su energía mágica No hay demasiado comida alrededor Tenías que ser fuerte para sobrevivir en Rusia Pero aquí ser fuerte Es una sentencia de muerte La única manera de sobrevivir en este mundo Es permanecer débil Y vivir tu vida dentro de los confines de tu aldea Ay, que pena me da, eh Pero eso no es aquí ni allá ¡Vamos! Tenemos que prepararnos para recibir a Mash y a Nanako A los espíritus heroicos y a su majestad Múltiples espíritus divinos, eh Y todos en un vehículo bajo mi control Muy bien Bajo estas circunstancias Supongo que no hay nada más que hacer Que aceptar que mi reporte llenara un volumen o dos ¿De dónde vino esa idea? ¿Acaso tienes... ¿Acaso no tienes... ¿Acaso no tienes nada más que tiempo libre o algo así? No seas un ridículo Si yo vas a ser reconocido como un gran autor Una vez que restauremos la humanidad Los musics podrían terminar convirtiéndose en lords Después de todo es señal de un excelente líder Planear qué pasará cuando la batalla termine ¿Ahora estás haciendo quedar mal a Napoleón? No hay manera de que puedas ascender a ser un lord Sin la influencia necesaria para enfrentarte a la política y a la aristocracia Ahora saca la cabeza de las nubes y pon tu trasero en una silla ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me has dicho? ¿Y cómo sabes tanto sobre...? Uy, a ver quién será este tío, eh Este tío habla mucho, eh Pero uff, a ver qué... ¿Te imaginas que es alguien importante? Bueno, bueno, sigamos Le ruego que me disculpe, señor Minure Pero... ¿Le importaría darse prisa con las preparaciones para nuestro viaje? Aunque pueda parecer que se están moviendo lentamente Las pisadas de los gigantes cubren una sorprendente cantidad de suelo Lo que Holmes dijo Ahora vamos a apurar... Apuremos el paso así que podemos alcanzarlos rápido ¿Todo listo? Entonces vamos a matar a algunos gigantes ¿Te imaginas que Romani? Ay... Tu alma está dentro de él Y por eso sabe tanto Vale, perfecto Pues venga, última flecha A ver qué toca Toca contra... Uy, un Servants Hay que luchar aquí Casters, assassins... Bueno, voy bien, la verdad Casters son efectivos contra Riders, ¿no? Bueno, me pondría... A ver... Vamos con este Me pongo caro Un alter ego Me pongo... No, me pondré una Raider Una Raider Va Y aquí detrás me pongo... Mentrelis, por si la necesito No, perdón Aquí ¿Qué le subo el monta a Bunny? ¡Ay! ¿Qué he hecho, tío? Vale Ahora, vale Ah, 111 No me deja más Nada, le quitamos Tampoco la usaré Vale Vale, voy bien así, quiero yo Vale, vamos ahí Vale, pues venga Última flechita Y por hoy terminamos Hay que ver Detective Conan luego A ver ¿Por qué estamos usando esta masa de metal para transportarnos? Se ve terriblemente ineficiente Uy Uy, este Shadow Border es el que nos acompañará a todos los rosspels Dice, ineficiente ¿Tú sabes lo que ha hecho este Shadow Border? Si no fuera por él, nos tenemos aquí ahora mismo Los espíritus héroeicos podrían alcanzar nuestro destino mucho más rápido con una ruta de vuelo Una de velocidad Bajo estas circunstancias hemos determinado que este era el mejor curso de acción su majestad Totalmente, los gigantes son mucho más agresivos ahora Además las semillas del árbol del vacío caen desde el cielo Volar nos haría objetivos fáciles para los gigantes de hielo Que lanzan rocas mientras que ir de pie nos dejaría abiertos a ser tomados individualmente Aquí en el border es más fácil atacar y defender a la vez Por ejemplo, el emperador puede usar su cañón en la plataforma para dispersar cualquier grupo que esté tras nosotros Acabo de ver algo nuevo en el radar ¿Más enemigos? No, no son hostiles, pero está volando ¿Acaso son pájaros? ¿Puedes ponerlos en el monitor, por favor? Por supuesto, aquí va Uy, a ver, a ver Es Romani volando Ah, no, no, no Te imaginas Ah, miren Eh, pájaros Sí, dos de ellos, nada menos Deben de ser nativos de los campos de cultivo entre las zonas de hielo y fuego Eh, deben de ser buenos amigos Esperen, déjenme tener un mejor vistazo a ellos ¿Ustedes dos dicen que han visto pájaros así antes? Sí, algunas veces Ya veo Eso lo explica, tiene sentido ¿Algo en su cabeza, su majestad? Oh, solo pensaba en voz alta, joven sabio Joven sabio, lo he dicho Hostia Ey, mesdames Edmiseus ¿Pueden oírme ahí, abajo en su lojoso y cálido cuarto suyo? Aquí Napoleón, reportando la cima del border Acabo de ver algunas criaturas voladoras, además de esos pájaros Tenemos un montón de esas semillas dirigiéndose hacia nuestro camino ¿De qué tan lejos vendrían esas cosas? No veo nada sobre la... ¡Oh, olvídalo! Definitivamente hay más de esas semillas ¡Ah, mierda! Están cambiando su dirección y tratando de aterrizar en esta cosa Procedo a interceptarlos Quien se me quiera unir, apresúrese Llevámoslo hacia afuera Sí, estoy lista Da Vinci terminó de revisar el Ortenax Casi como nueva Gracias a las runas reparadoras de la reina ¡Hombre! Esas runas primordiales de verdad son útiles Me adelantaré también Me gustaría familiarizarme con el peso de la gram Un poco más También iré No Ay, perdón, espera Me he equivocado Ay, me adelantaré también Me gustaría familiarizarme con el peso de la gram un poco más También iré No Quédate aquí, puedo manejarlo solo Quiero que descanses No, amor mío Pasa lo que pase No me apartaré de tu lado Ay, qué bonito Está bien Casi sea Vayamos juntos Tío, y encima La vestimenta les queda Van a juego Incluso Qué guay Vale, pues Va a ser corta esta fecha Por lo que veo, ¿no? Pero bueno No sé si No sé si da tiempo De terminar esto Los Beltenes de directo Yo creo que sí Pero ya sería muy tarde La verdad Así que mejor terminarlo Aquí y el martes continuamos Que yo creo que es suficiente por hoy Vale Ok Vale, aquí sé que voy a utilizar Nobles Phantoms, ¿eh? Porque si no Voy a dárselo todo a A ella Vale, luego le doy todo Creo que ella que los matará en uno, creo De una De una Le voy a dar esta Ahí Vale Y ahora hacemos línea Espero que los mate de una Y luego utilizo Nobles Phantoms De que era para los otros Ah, por cosas como esas Muchos sacan ambos Servants Nobles Phantoms 5 Ah, les ponen en el support Bobo Muchas gracias por pensar Por la gente Tiene bien la verdad Tener Servants así En el support La verdad Vale, perfecto Lo hacemos en un porno Bien Mira, y tengo los Phantoms cargados ya Otra vez de nuevo Hostia, que bien Perfecto Pues vamos ahí A ver Vamos con este Con esta Es single target No, vale Es dual Vale Vamos con esto Vamos con este Vale Y vamos con Ahora si quiero los dos Noble Phantoms Y creo que ya los mato así ¿No? Vale Vamos allá Vamos con este El primero ha muerto El segundo El segundo va a morir también Dos turnos Habéis visto Por primera vez He hecho una batalla En dos turnos En un Lost Belt Bien Perfecto Ah Para el martes Ya terminas en Lost Belt 2 Para ese día Yo ya espero que está perfecto Incluso el lunes Si El martes si lo termino Si Domingo hago stream Del aniversario del Japo Vamos a tirar un poco Vamos a tirar un poco y tal Y luego Y luego pues Me iré Y el Claro es que el stream Creo que lo haré por la tarde Vale A las 7 Será de 7 a 9 Más o menos el stream Vale Será de 2 horitas 2 horas y media Más o menos Luego ya me iré a ver anime Vale Me iré a ver anime Luego Entonces Por la mañana no lo voy a hacer Porque tengo que ir a casa De mi abuela Y bueno Tengo que hacer un par de cosillas Entonces no podré Entonces Será por la tarde Vale A eso de las 7 Hora española Será 2 horitas Una hora incluso Será un stream Celebrando el aniversario Pero tirando Sin más Porque tampoco hay Ningún evento por hacer Podemos saber lo que hay Si hay que avanzar un poco Pues avanzamos un poco De horreas o algo Pero sin más 2 horitas Una hora y ya está Vale Sigamos La batalla ha terminado Parece que esa fue La última de las semillas Nunca pensé que los gigantes Se agruparían Para perseguirlos Mientras el border Estaba en movimiento Me pregunto Si estaban tratando De retenernos O si que aparecerían Ahora solo fue Una coincidencia No puedo imaginar Que fueran enviados Aquí para detenernos Pero Es verdad No siento ninguna inteligencia Real guiando sus acciones Puede ser que no estén Bajo el mando De Surt Ni de la Cryptor ¿Piensas que esas semillas ¿Piensas que esas semillas Salieron por su propia voluntad? ¿Puede ser el mismo árbol Del vacío Las esparció? ¿No te es verdad? Claro No acata órdenes De nadie Van por su propia voluntad Sí Esa es ciertamente La posibilidad Fascinante Quizás esas semillas Sean la autodefensa Del árbol del vacío Creo que se encontraron Con una Mientras estaban En las viejas tierras De Jotunheimen Es cierto Fue cuando estábamos En el monte Quizás tiene que ver Con la altitud Si así Eso explicaría Por qué respondieron Automáticamente Una vez Se dirigieron al norte Bien Vamos Esto no es un juego Si han terminado Ahí Vuelvan adentro Bueno Tú no Emperador Solo apágate A tus pistolas Cañón Quiero decir Y no te preocupes Por eso Es algo interesante Al tratarme como Un pistolero ordinario Malmasuel Vale Ya está Ah no No Hay que tener fe De que anuncien Anime En el aniversario Del Japo No creo yo La verdad Pero bueno Engil Debe ser difícil Para ti Estar cerca Mío De aquí Mi sola existencia Te consume Incluso con la protección De la reina Todo está bien Sigurd Extrañamente Soy capaz Soy capaz De controlarme Quizás Es porque Más de la mitad De mi espíritu Ya está dañado Ya estaba rota Cuando me materialice Así que quizás Al romperme más Soy más capaz De resistir Mis tentaciones usuales Qué peculiar Que convertirnos En espíritus Heroicos Nos haya reducido A esto No del todo Mi amor Estoy feliz Con este giro De los acontecimientos Vale Ya está Así que ha durado Un poquito Vale Pues ya está Aquí terminamos El martes Más y mejor Madre mía Cuántas cosas Por Dios En vez de darlo Uno por uno ¿Por qué no dan Las recompensas De que las pongan Como en el Japo Que te ponen Las tres a la vez Y no uno por uno Vale Esto ya lo haremos El próximo día 15, 16 y 17 Y terminaremos Este Lost Belt Ok Pues ya está Muy buenas secciones La verdad Mucha información A ver Un momento Vale Uff Casi 300 cuartos Para la cama Vale Ok Perfecto Ponemos la waifu Ahí Pues nada Aquí terminamos Los Bueno Terminamos Parte de lo que Hemos hecho De los Bell 2 Hemos hecho La sección 13 y 14 Ha sido muy Interesante La verdad Creo que Han sido las Secciones que Más me han gustado Hasta ahora Porque nos han dado Bastante información Hemos sabido Algo más Del dios desconocido Hemos sabido Un poquito más De los Kripters De como Han sido salvados Gracias a Godive Que él tuvo que Sufrir todo el daño Que el dios desconocido Le puso a él Y ellos no sufrieron Ningún daño Hemos conocido Hemos sabido Un poquito más De Ofelia Que parece más Un robot que otra cosa Y bueno Hemos sabido Algún que otro Detalle más Y hostia Como Me ha gustado mucho Saber un poquito más De Surt De como este Los Bell Se ha desviado De la humanidad Como nos han explicado Todo Y oye Que al final Mira Hemos hecho una tregua Y enemigos Entre aliados Y enemigos Nos hemos puntado Para vencer A un enemigo Supongo que Cuando terminemos Con Surtur Supongo que La alianza Se deshará Y tendremos que Luchar entre nosotros Supongo Pero bueno Sin más Han sido muy buenas secciones Recordad de darle un buen like De suscribiros Y de activar la campanita Para que sepáis Cuando subo vídeo Nada más Nos vemos el martes Terminando este Los Bell Nada más Adiós El martes